Es la más hermosa reina del amor, a ti madre hoy todos te pedimos, en nombre de toda esta población. Que reines en Mendavia, Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Que reines en Mendavia, Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Que guardas en Mendavia entera, Virgencita de Legarda, que guardas en Mendavia entera. No te olvides de lo goza, y a Moesno lo dejes fuera. Y a Moesno lo dejes fuera, Virgencita de Legarda. Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. ¡José! ¡José! Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. Y a Moesí, lo goza, y des a estos pueblos tu fiel bendición. ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Buenas! Medios días, aquí estamos en la campa de la ermita de Legarda. Día de las Almendreras, la Misa de las Almendreras, ¿no? Se celebra hoy. Muy bien, las 12 y 18 minutos. Nosotros empezamos en grabación. Vamos a ver el ambiente porque están ya con el almuerzo, preparando el almuerzo para luego. Disfrutad de las imágenes, nosotros vamos a hacer un directo moviéndonos y luego seguiremos el tema al taurino en la Plaza de Todos. Haremos un directo en el Facebook, en 123, te vemos todos. ¡Hasta luego! Estabañado a mi par Grocia. ¡Hasta luego! Te conversamos en la Plaza de Alemania en el попräsción del ambiente. ¡También... Es 외có el ábrido de la Biblia en el rec clipim Jahre irá en la Cruz. Es en la Biblia. ¡Entonces, nosotros nos dejamos el efecto en el derech précision. Ahora lo vamos a hacer. No hay pan de dios de amor. El vino de gozón, la música en alto. El mar con la paz y el color. Por lo menos ya la mujer. En el labrador. Hasta la misma manera. Hola, miña. Espera bien, miña. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, lo dicho, señores. Está todo preparado. Quedan 8 minutos. Antes de que empiece la misa vamos a... ¡A ver el ambiente! ¡Gracias! 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 ¡Aquí he oído agua! ¿He oído agua por aquí o no? Bueno, yo quiero un trago de vino. He oído agua. Yo quería vino por eso. ¿Va a llover o no va a llover? No, hoy no. Hoy no, vale. Le da el agua cerca, eh. ¡Gracias! 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 Buenas, chicos. ¿Cómo bebéis las almendreras vosotros? ¡Bien! ¡A mi me voy a... ¡Gracias! ¡Ey! ¡El pelo, Osasuna! ¿Te has pintado? ¿Sí o no? De los rojillos y... ¿Sí o no? ¿Ese de qué va? Vamos a comprar Bueno, pues aquí tenemos lo de siempre ¿Qué te ha pasado, Lucía? ¿Qué te ha pasado, guapa? El menisco Venga Hola, chicos ¿Qué tal ese nuevo peinado que tenéis? ¡Eh, perfecto! Contadme, contadme Pues oloroso ¿Qué reivindicáis con esos colores? ¿Os asuna, por ejemplo? No Este es de España Mira, maricón ¡Oh, marido! Hola, Kaiso ¿Qué tal? Bien Ahora Chicos Hoy vas a grabar a los veteranos también o qué? ¿Cómo así venís aquí? A morir También al tema taurino o a la romería A la romería y al taurino también Muy bien Hasta luego Muy bien Dice, santo Señor agente, ¿todo en orden? Puedo en orden Muy bien, gracias Ay, claro, con la romería y al baño ¿Qué tal? Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Vamos! 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 a ver si llegamos a misa o no bueno pues vamos haciendo este recorrido vamos en busca del humo y aquí después de misa tenemos este almuerzo popular que como siempre nos comentarán carlos aquí en busca del humo digo aquí una señal de humo siempre es buena noticia no hay indios verdad qué tal qué tal qué tal va la labor vuestra y seguimos con el mismo menú de otros años más o los vais a poner como el año pasado y me descuido en las mesas hola chicos oye se agradece hoy se agradece no estamos jubilados o qué estamos jubilados o no estamos metiendo todavía horas o no esto es patentado vuestro aquí de vendavia no con denominación de origen efectivamente aquí vamos a ponerle denominación de origen ya a un montón de cosas leña y palpeta todo bueno que quedan dos minutos para misa yo y más trabajadores por aquí por esta zona muy bien colaborando la gente buena que nos van a dedicar a una jota luego yo no duran dos 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 fotos y todo lo que es que se va yo doy alegría solamente bueno carlos me vas a apañar algo que me voy cuidado eh cuidado que hay fuego que hay fuego mira mira que está aquí ten cuidado eso que hace eso ahora es el sal sal no alumbra eso es normal este es el maestro basado es el maestro está jubilado ya está jubilado anda por el culo estos días vale vale que estamos en directo joder servilleta tienes yo quería más pequeño me cago en el sin si no me cabe aquí estamos grabando en directo a aránega aránega que tal más bien todo bien todo bien que no me quita y que no traga la pala y no me lo he eh acá ah no sí pero vamos a la cámara no y bien lo de falta no hostias haces el callazo no 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 vamos a tener vacas en el planceda o no hablas de descontestados no bueno bueno dios hay que intentarlo hay que intentarlo no descontestados no que te cojo la camara y te entrevisto luego eh luego si queréis Bueno pues nosotros nos han dado una pequeña muestra del bocadillo de chistorra y panceta Y ahí la tenemos, cuando tengamos un poco de hambre comeremos De momento vamos porque no quedan ya Hola chicas Hasta luego Yo llevo unas Y aquí tenemos nuestras cervezas artesanas con Daira de Mendavia Luego estaremos con ellos Ese toro enamorado de la luna A Gustavo que estamos ahí Mira, 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 Mendoza Mira Mendoza que no falla, que no falla en esta feria Hombre, estaba el jefe aquí, está el jefe Que no se jubila Este es como mi padre, ahí está en la viña todavía Ya estamos ya jubilados Pero que no os jubiláis, ya te digo yo Nada, y mucho mejor así Así sí Venga Vamos a decirle a los saudinos que ha empezado la misa Gustavo Gustavo ¿Aquí no vais a misa nadie o qué? Mira, mira que perro da Que luego se va Somos Bueno Nada, yo creo que ha empezado ya la misa Llegamos dos minutos tarde Palabra de Dios ¡Aquí no vais a misa nadie o qué! Bueno, y aquí en la ermita de Legarda vamos a entrar con la puerta grande. Hola, hola. Y va a estar acompañado por don Luis Miranda, vicario parroquial de San Adrián. Don Pedro José Hernández, parroco de Azagra. Don José Antonio Campos, parroco de Buñuel y Capellán del Hospital de Tudela. Y José Antonio Arróniz, parroco de Ortigosa de Cameros, hijos de este pueblo hasta los últimos. A ver cuándo hay nuevas vocaciones, nuevos sacerdotes aquí en Mendavia. Difícil, pero hay que intentar. Y este servidor, pues nos vamos a poner ya todos de pie, los que estáis sentados, y comenzamos cantando esta celebración. Un lujero aparece en el cielo, anunciando el día que es. Es María, la Virgen de Legarda, es la más hermosa, reina del amor. Es la más hermosa, reina del amor. A ti, Madre, hoy todos te pedimos, en nombre de toda esta población. Que reines en Mendavia, mueres y lo goza, pides a estos pueblos tu pie bendición. Que reines en Mendavia, mueres y lo goza, pides a estos pueblos tu pie bendición. ¡A ti, Madre, hoy todos te pedimos, en nombre de todas las personas. No te olvides en la iglesia, no te olvides, en nombre de todas las personas. Y a ti, Madre, hoy todos te pedimos, en nombre de todas las personas. Y a ti, Madre, hoy todos te pedimos, en nombre de todas las personas. este gozo, esta alegría que supone para todos honrar de nuevo a María en este segundo día, decimos de Pascua, hoy de Pentecostés, el Espíritu Santo la llenó por su sombra, por su gracia, nos quiere llenar a todos también de ese sombro divino que nos impulse también a ser los fieles discípulos del Señor, de Jesús, nuestro guía y nuestro maestro y pastor que quiere conducirnos a los mejores rebaños. Vamos pues, hermanos, a los mejores campos, a las dehesas más fértiles. Por la intercesión de Santa María, nuestra Madre Virgen de Legarda, nos imploramos su protección, imploramos que sea nuestra Madre desde el cielo, que nos llega guiando, velando por todos y cada uno de sus hijos, de los hijos aquí hermanados, de los pueblos aquí hermanados y de todos aquellos que hoy también, de una manera u otra, nos sentimos hijos de María siempre Virgen. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. Dios, que es fuente de vida y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que venga nuestra ayuda a la intercesión poderosa de Santa María, siempre Virgen, nuestra Madre de Legarda, para que libres de todo peligro podamos gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentaros, los que tengáis silla, os cruzamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Vamos a orar con el salmo, el escribillo, lo hacemos cantado todos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, sus caminos, todos los pueblos y su salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que te llenen hasta los confines de la oración. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Cali en Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo no les queda vino. Jesús le contestó mujer déjame todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó sacada ahora y llevárselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Hermanos sacerdotes concelebrantes, autoridades civiles, militares, policía foral y todos aquellos que hoy de una manera u otra nos sentimos vinculados a esta imagen de la Garda con tantos siglos de historia. Fijaos que acabamos de escuchar las bodas de Cana de Galilea. Jesús que convierte el agua en vino. ¿Cuántas cinajas había? ¿Cuántas? Seis. ¿De cuántos litros cada una? Cien. O sea que seiscientos litros de vino. ¿Cuántos litros de vino se van a consumir hoy aquí? Igual más, ¿eh? Ojo. Ojo. Y eso que está el día como está. Casi mejor para el vino que si no apetece la cerveza fresca. Bien, hermanos. Fijaos, ¿no? Exagerado el asunto, pero no tanto. Nos parece mucho, pero es signo de la plenitud, es signo de que Jesús estaba en medio de su gente, en medio de su pueblo. Y por supuesto, fijaos, como hemos escuchado en la primera de las lecturas, María estaba con ellos. A quien hoy honramos, a quien hoy festejamos. Todos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. Esta que hoy nos preside, esta querida imagen de Legarda, que quiere ser la expresión del pueblo que desde tiempo inmemorial ha honrado la memoria de María. Todos tenemos en nuestro corazón a nuestra patrona, las de nuestros pueblos, ¿verdad? Pero es que resulta que es la misma, con distintos apellidos. Pero, al final, la madre de Jesús. Bien, fijaos que la presencia de María en el cenáculo nos habla precisamente de eso, que estaba con los seguidores de Jesús. En esa espera ya, de Pentecostés, en esa espera de la fuerza arrebatadora que les llevaría a los confines de la tierra a llevar la palabra de Jesús. María, decimos que es la mujer del Espíritu. Claro que sí. La cubrió con su sombra. Hizo posible que engendrara al Hijo de Dios. María, fijaos que toda su vida se desarrolla con esta fuerza del Espíritu. Por eso, en este día, segundo ya, para nosotros en la Pascua de Pentecostés, recibe esa fuerza para cumplir la misión que desde ahora en adelante tiene la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque María va a ser la madre de toda la Iglesia, de todos y cada uno de nosotros. De modo que todo su amor y todos sus desvenos son ahora para los apóstoles y sus discípulos continuación de la obra de Jesús. Ayer decíamos que era el día del apostolado seglar, el día de la acción católica, ver, juzgar y actuar. ¿Qué es lo que vemos? Pues mucho campo también, ¿no? No sólo para labrar, labradores. Sino campo también, donde quizás haya que desbrozar mucho de lo que a veces crece, la tizaña. Para que allí sea sembrada la semilla. Semilla del Espíritu, semilla de Jesús, semilla del Evangelio, que quiere hacer fructificar lo mejor. Ese reino de Dios, de justicia, de paz, de fraternidad. Fijaos que María sigue acompañando. Hoy aquí estamos, ya veis, fieles devotos, acompañándola también en este segundo día, ya de Pentecostés. Fijaos que es una constante en la historia de la Iglesia que María ha estado presente en la evangelización de todos los pueblos, en los diversos continentes, como lo muestran las historias de las misiones. Los misioneros portugueses, con la fe en Cristo, llevaron a los pueblos de África la tierna devoción a la Virgen María. Sembraron las tierras evangelizadoras de nombres de Santa María. El mismo en nuestro querido Francisco de Javier, en barcos portugueses a lo largo de la costa de África. Decía, he constatado que en vano se predica el nombre de Jesús antes de haberles mostrado la imagen de su madre. Mucho más fue el influjo de María en la evangelización de América. Misioneros que llevaban siempre consigo una imagen de María. O los soldados que llevaban también imágenes o estampas de María que les habían regalado sus madres, hijas, esposas, novias, para que fueran su salvaguarda en momentos de peligro. Hecho comprobable, pues, que en todas partes surgieron santuarios célebres a la Virgen. Y aquí, como muestra el botón, hermanos, en este santuario milenario dedicado a la Virgen de Legarda. Bien, hermanos, decía el Papa Benedicto XVI que no hay Pentecostés sin María, ni María sin Pentecostés, sin la fuerza de lo alto, sin la fuerza arrolladora de este Dios que quiere también llevarnos junto a Él para ser hoy sus fieles testigos del amor, de su presencia en medio de nuestro mundo. Acabo, pues, hermanos, con esta oración. Mujer del Espíritu, María, que al soplo de su presencia te dejaste llevar por el viento de su gracia, empújanos a la sabiduría y apreciar en lo que vemos los signos de la presencia de Dios. Empújanos al entendimiento y podamos vivir cerca de Dios. Empújanos al buen consejo y podamos recibir y darlo según Dios. Empújanos a la fortaleza y ante la debilidad saquemos fuerza de lo sobrenatural. Empújanos a la ciencia y sepamos conocer lo auténticamente esencial. Empújanos a la piedad, que no seamos fríos ni con Dios ni con los que nos rodean. Empújanos al santo temor. Y sepamos comprender que Dios está en el principio y fin de todas las cosas. Aquí acudimos, Madre de Legarda, para que todos estos siete dones que el Espíritu repartió entre los suyos sean repartidos también entre todos y cada uno de nosotros. que el Espíritu repartió entre el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. que el Espíritu repartió entre el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. que el Espíritu repartió entre el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. que el Espíritu repartió entre el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por todos los que están pasando mal, los enfermos, los parados, los que están solos, los que no se sienten amados, los que no te encuentran. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a todos nuestros hermanos que compartieron esta fiesta y ya no están entre nosotros para que desde el cielo compartan con nosotros esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Legarda, sepamos escuchar al Espíritu y dejarlos llevar por él para ser testigos y transmisiones del mensaje del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, escucha y atiende, Padre de bondad y de misericordia, todas estas súplicas que te acabamos de presentar y aquellas que también cada uno de nosotros desde su corazón te presenta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El día está amaneciendo, el alma ya despertó, cantemos hoy a la Virgen, que es Madre nuestra y de Dios y el pueblo tan de contentor en este día feliz honrando que vive en Madre en esta fiesta de fe. Amén. Virgen María, nuestra Madre Señora, Patrona del pueblo, Virgen de Legarda, hoy te cantamos con voz, con voz y con fe en ti y a tus hijos cuidan nuestros campos y danos tu amor. Siempre contigo nos sentimos seguros pedimos tu gracia, pedimos tu gracia, Virgen de Legarda, hoy te cantamos con voz y con fe bendita a tus hijos cuidan nuestros campos y danos tu amor. se ve más a tu libros se ve más a tu libros el cielo de nuestra tierra se ve más a tu libros cuando sale de la iglesia orad para que este sacrificio, esta Eucaristía, sea agradable. Adiós Padre, todopoderoso. Puesto siempre hacemos la oración sobre las ofrendas, acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y concédenos que nuestros corazones estimulados por la luz del Espíritu Santo a ejemplo de la Aventurada Virgen María puedan escrutar y guardar siempre tu palabra por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la Aventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza. Por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles de los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cal y dándote gracias, de nuevo lo casó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él, porque este es el cal y de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y su auxiliar Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llegan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que nos dieron la esperanza de la Resurrección, de todos los devotos, de la Virgen de la Garba, de todos los seres queridos que llevamos en el corazón y acompañamos con nuestra oración en esta mañana de robería. Desde el balcón del cielo, donde se divisa la tierra, participan de este encuentro popular y festivo. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de Garba, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan, Bautista y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él viene, a Ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo hizo a la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como miembros de la gran familia, de los hijos de Dios, gracias a ese Espíritu, que un día se nos dio también, en el inicio, en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en nuestro bautismo, ahora juntos también, como aquellos discípulos, como tantos hombres y mujeres, a lo largo de la historia, de la vida de la Iglesia, y como otros tantos que harán, por nosotros nos atrevemos a decir, Padre, Padre, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hábase de voluntad en la tierra como en el cielo, dándanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. León de todos los males, Señor, concedanos la paz en estos días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, que tengas en cuenta nuestros pecados, y no la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la unidad, tú que vienes y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. 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 La paz del Señor esté con nosotros, nos damos la paz, que somos hermanos, que somos de Dios, que somos cristianos, tu mano me das, amigo, mi mano te doy, hermano, mi mano de amigo, tu mano de hermano, nos damos la paz. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Amén. Amén. ¿Ya os enteráis de la rusa aquí o no? ¿Os enteráis o no? La paz sea con vosotros, hermanos. Varios sacerdotes los van a distribuir en distintos puntos pero más cerca los aproximáis para este momento de recibir la Sagrada Comunión Javier lo hará aquí delante irá alguno por allí al fondo otro a este lado también aquí al sector irá otro sacerdote cantamos a Jesucristo hecho pan de vida en este momento que nos acercamos a recibir ahora podemos la semana que nos acercamos a Jesucristo Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejaré a los pobres, y mi cuerpo en el fuego quisiera inmorar, todo aquello sería una inútil acaña. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios, no me sirve de nada. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Gracias. 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 Y que ella y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como ya es tradición a partir de este próximo sábado comenzaremos las celebraciones aquí en la Ermita de nuestra Madre de Legarda a las 6 de la tarde siempre que no haya funeral. Recordad, siempre que no haya funeral, a las seis de la tarde, los sábados, estaremos celebrando la Santa Mesa. Y ahora, antes de recibir la bendición, pues vamos a hacer el canto de la salve, más con el corazón que con los labios, a nuestra madre, delegarla, mirándole a esa imagen tan preciosa, le cantamos la salve. Dios te salve, reina y madre, en miseria gloria, guida y dulcum, la esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, Dios te salve, a ti suscribamos, Y en mi vino amó. En este valle de lágrimas que era vuestra señora, abogada nuestra. Fue el piano son los huesos tus ojos, misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, truco bendito, me cubierne, oh, que bendísima, oh, que adosa, oh, débil de María, juega por vos, Santa y Madre de Dios, para que seamos vivos, sea la paz, las promesas de Jesús, Cristo, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe durante toda la vida, amén. Bueno, hermanos, ya ha salido el sol, está Jesús entre nosotros, no podía ser de otra manera, tuvo las bodas de Cana y está ahora aquí, ¡Ojo con el vino! Si no, ya sabéis, sobre todo no conducir. El paso, prometo el paso. Por ahora es laborativo, nos vemos a todos. Bueno, en cualquier caso, hermanos, que tengamos, que pasemos, disfrutemos todos de esta bonita jornada de hermandad en torno a María, nuestra madre que quiere que todos los hijos nos vemos suyos, nos vemos bien, y estemos aquí entre nosotros. Políticos, pónganse de acuerdo. A ver si es verdad. No sé qué ha dicho, ya me he perdido, ¿no? ¿Qué ha dicho? Porque quieren lo mejor para todos. Hermanos, a disfrutar de este día de la gana. Muy bien, muy bien. Podéis ir en paz. Los políticos han... Muy bien, muy bien. Ya está. ¿No ves cómo ha dicho Cura? O sea, le ha entrado... Bueno, va, venga, preguntamos. ¿Qué ha dicho Chivice? Y este es el también del sobre, ¿no? ¿Eh? Un aplauso también para los cantores. ¡Claro que sí! ¿Van a cantar ahora o no? Los que han preparado el altar y todas las cosas son bonitas para todos. No sé si van a cantar otra. ¿Van a cantar otra o no? ¿Van a cantar? Sí, allá, ya. ¿Van a cantar? ¿Qué ha dicho? La del Rocío, igual, con el extra. No sé. 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 ¿Qué tal va, guapa? Muy bien. ¿Qué tal va, guapa? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal está? ¿Está frío o no está frío? ¿Está frío o no está frío? ¿Está frío o no está frío? ¿Cómo ha salido un poco el sol? Por el helado, muy bien. ¿Qué tal va, guapa? ¿Quién está aquí? ¿Qué tal va, guapa? ¡Madre mía! ¿Qué tal va? ¡Todo barato aquí en este puesto! ¡Todo barato! ¡Venga! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Ten cuidado que vamos a salir todos en trombaya! Que te sigo No te vayas ¿Dónde vas? No puedo No te vas ¿Dónde vas? Déjame 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 ¿Dónde vas? Aquí estamos Ah, vale, muy bien Está José Muevo Pudida, eh Venga, pues ahora que se anima Salimos de vista ya A ver, que esperamos A ver Bueno, hasta luego Los de la venda están allá, eh Sí, sí Es una parama Sergio, ¿dónde están los toros? Los toros A las dos Dos Yeah Ají Para, 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 para Ahí va, para Sebastián Muy buena, Sebastián ¿Sebastián, no? Sí Eso, vale Me acuerdo de ti, me acuerdo Vea, que ya salimos de misa Y sale el sol Entonces apetece, ha dicho el cura Que si hace frío vino Y si hace calor Cerveza Hola Aroa, ¿neces un camarero? ¿Un? Un camarero bueno Que ahora salimos de misa Todos Con reseco Hombre, si te vas a llamar Hombre, ¿qué tal las votaciones? De primera ¿Te vistes o no te vistes? Ya me vi, ya me vi A ver, a ver A ver Esa buena noticia Un empate técnico hay Sí, sí, sí No, a mí no Gracias ¿Qué cerveza has pedido? ¿Tostana? ¿Cuál es esta? Una testadita ¿Cuál es la que más vendréis? ¿Aroa? ¿La que más vendréis? Las dos igual Estamos hoy con la hija y la tostada Y esto sale a partes iguales La blanca también hemos empezado Pero se ha agotado Claro, aquí lo que es el barril Tenéis dos Dos Y luego ya Botellines Luego ya Luego estamos Venga 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 Hasta luego ¿Dónde vas? Bueno, esto ya ha empezado señores ¿Ha empezado ya Lutz? Ya ha empezado Venga, vamos Miquel, ¿está empezado ya? ¿Cómo ha sido la salida? ¿Han dado salida o no? Que aproveche, chicos No, que ya han abierto Ya han entrado Esto se ha abierto ya al público Se ha abierto al público ya Aquí están los jóvenes ¿Qué tal las jóvenes? ¿Jóvenas? ¿Todo bien? Ah, que no podéis hablar ¡Epa! No habléis nada ahora, ¿eh? No habléis nada Hola Hola Mira, ella sí que puede hablar Oye Poneme un bocadillo mixto, por favor Al cámara Pequeñito Pero mixto Mitad y mitad Me van a preparar aquí Una chica andaluza Me van a preparar un bocadillo guapo Ahí estamos Y un poco de chistorrita Ya está Un poco de chistorrita Métele Y me voy yo Que estamos aquí sin parar Ya ves Y una servie Porque me conozco ¿Hay servilleta por ahí o no? No, no es ¿No hay servilleta, chicas? Me cago en la barra No hay servilleta A ver si la busco ahí Ah, vale Mira, mira, mira Mira que vamos a comer aquí Bueno Vamos a ver Ahora nega una servilleta por favor Ahí por ahí Una servilleta por favor Eh, que aproveche Aquí mano a mano Toma Dame del tuyo Yo te doy del mío ¿Te lo cambiamos? ¿Quieres? Te tengo que decir ¿Quieres chistorrita? No hay nada Vale Ah, yo me he mezclado un poco Pablo Que no me grabes ¿Quieres? ¿Quieres bocadillo o no? No, lo he dejado Gracias Adiós 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 Ante cariamo Venga, un poco, ahí, 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 vamos a bailar un poco con la charanga. Vamos a brindar aquí un poco esos bocadillos con este vino bueno aquí. ¡Viva la chistorra! ¡Viva la chistorra! ¡Viva San Fermín! ¡No, viva las almendreras! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo estamos? Tranquila, no quiere salir otra vez, tranquila. No te quiero decir porque está en conjunto. Todo es la chistorra que ya no está en conjunto. Chicos, preparadme un vinico, por favor, a la cámara. Un vinico. ¡Vale, vale, vale! Un vinico, un vinico para la cámara. ¡Vale, por favor! ¿Me tenéis aquí a seco? ¿Me van a sacar un vino? A ver si sabe el camarero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo va? ¿Cómo se ha acabado? No creo. Está... Es para arriba, chico. ¿Quieres tú? Sí, la espalda. Toma un boquillo ahí. Deja la cámara ahí. Toma, Tomás. ¡Eh! ¡Eh, Tomás! ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? ¡Prepártame uno mixto! Uno mixto. ¿Sabes cómo son? ¿Mitad y mitad? ¡Vamos! mitad y mitad, un poco de pancita y un poco de chisorra, ¿vale? Es que es grande eso y unas servilletas antes de que se las diga ¡Ostres, que hay más! ¡Voy a ver! ¡Puedo buscar coger vino! Vete por la servilleta, vete por la servilleta y dejame aquí Deja, dejame ahí Mira la servilleta que está ahí, corre Una servilleta para mí Malogadillo, coño, no había más ¡Joder! Vea, vea Vea si había otra mesa, anda En la otra mesa En la otra mesa ¿Pan? ¿Qué? ¿Vamos a comer aquí? ¿Envolviendo? ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 A ver, ¿se puede saber qué hace usted con ese cacharro aquí? ¡Vecilaos! ¡Vecilaos con el vino! ¡Ey! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Vino quieres Rupino? Un poco así Un poquito así Un poco así Alberto, quieres vino tinto Sí, un poquitín Pero poco, ¿eh? Así Rupino Abelardo, vino Bruno Más Tú así, Rufino No habléis con la boca llena No habléis con la boca llena ¿Sois un pardagueros o no vosotros? Sí ¿De dónde venís? ¿Te jodas? ¡Joder, joder! Que me gusta mucho joder ¿Qué he ido yo para allá? Sí Me quedo muy bonito Vives mar y tal Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mucho olivo, ¿eh? Sí ¿Cuántos años venís aquí? Lleváis viniendo aquí Cinco años ¿Cinco años a Mendovia? Muy bien ¿Y qué te ha ido a la campaña? Bien Está años bien Sí, está bien Nosotros me contaron Estamos en fábrica ¿Estáis en fábrica? Sí Vale, ¿y no vais a...? ¿Siempre he hecho fábrica o...? ¿En cuál estáis? ¿En cuál estáis? Yo tengo... En Gilbert En Gilbert ¿En Gilbert? ¿En Gilbert, meh? Muy bien, muy bien La viña Hoy fiesta, ¿no? ¡Hombre, hoy fiesta! ¡Hombre, hoy fiesta! ¡Hombre, hoy vino! ¿Has estado en misa o no? Sí, he volido a misa Muy bien, sois de misa, ¿no? O allá abajo sois mucho de misa, yo creo Claro ¡Hombre, allí estrenero! Tú es... Tú tienes pintas de recortador de vacas ¿Te gustan las vacas? No, ¿por qué me he puesto la camiseta azul? ¡Abaratamos, igorazo! ¡Grabar torero, torero, hombre! ¿Quién es torero, quién es torero ahí? ¡Eres torerillo! ¿Eres torerillo? ¡El campeón! ¡Venga, Javi! ¿Sí o no? ¡Hale un paso, sale un paso como a toro! ¡Venga! A ver, a ver, venga, va Igual le da vergüenza ¡No da vergüenza! Oye, ¿ya sabéis que esto está saliendo en directo en el canal de YouTube que tengo? ¡Sí! ¿De redes sociales? ¡Apuntad, apuntad! ¡Apuntaros! Es fácil de memorizar Con números 1, 2, 3, 123 Te vemos otra vez ¡Te vemos otra vez! ¡Un, 2, 3, te vemos otra vez! ¡Te vemos otra vez! ¡Te vemos otra vez! ¡Te vemos otra vez! ¡Te vemos otra vez! ¿Podéis mandarle un enlace a vuestros familiares de allá de Foro? ¡Claro! ¡Y, oye, aquí estamos! ¡Mía, qué día más bonito! ¡Hoy fiesta! ¡Mía espléndido! Bueno, chicas, va en serio, ¿eh? ¡Un, dos, tres, te vemos otra vez! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No sé si estoy manchado o no! ¡Tú graba! ¡Ten una foto ahí de para recuerdo! ¿Estoy manchado los cuerpos o no? Porque no sé... ¡Ten un poquito a Vicky y aquí tienes nada más! ¡Muy bien! ¿Tú para la casa? Sí, sí Yo voy a seguir a las dos Quiero estar un poco en la tabrilla ¿Vale? Sí, para que se vea que yo está mirando la tabrilla Muy bien, a ver si te vaya todo bien ¿Qué tal vais? Vamos Estamos bien entretenidos Sin pan, da dos manos, ¿no? ¡No, eh! Muy bien Ahí, pero hay que aprovechar el policía Aquí se ha pagado ¡Hombre! ¡Casildo! ¿Qué tal va usted? Esto no hay que perderlo, ¿eh? ¡Tú traga, traga! Agua, vino... ¿Qué quieres? No quiero nada ¿No quieres nada? No, no puedo beber No puedes, ¿no? No se ha pegado No se ha pegado Ya te he hecho yo agua Agua Vamos, Ramón, vamos Buenos días, caballeros Buenos días Necesito un poco de vino Que no... ¡Ay! Que no puedo ¿Quién me ofrece un poco de vino? Blanco El que queráis Igual me importa Hombre, está aquí en Sevilla, Sevilla ¿Vamos a torearlo o no? Iremos a verlo un poco, por lo menos Mira, 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 champán Vamos a brindar aquí con champán casi Muy bueno está ahí Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Ya hemos almorzado Ahí hemos almorzado ya Luego... Con la hora Os queréis luego por ahí o no? Bueno, tú tendrás que ir para casa ¿No? No Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Mucho vale Mucha comida, ¿eh? Mucho vale Mucha comida Sí Hoy no... Fíjate Joder, la comida que hay hoy El que está es de los primer actos y no... Sí, nada, yo en todas las mesas que he ido Eh, ¿aquí hasta queremos con todo o no? Sí Sí, ¿no? Hasta queremos con todo Hoy no hay colesterol Taratatrac Y mañana al médico Eh, que puede... Eh, ¿iremos al médico mañana o no? Esperemos que no Ya estamos acostumbrados a ir al médico, ¿verdad? Vale, una vueltilla por ahí Bueno Gracias Hola, buenas tardes Muy buenas Está la reportera, aquella famosa... ¿Eh? Una reportera total, tía ¿Yo de qué? ¿Qué tal vas en el colegio? Eh, bien, bien, bien ¿Todo bien? Sí ¿Hais acabado ya o no? No, el 21 ¿Cuándo te ibais a hacer el final que es de curso? Pues mojaros con agua Sí, no, te acuerdas, te acuerdas del año pasado, ¿no? Sí Muy bien, muy bien Eso, ahí se vio, eh Que os diga Se vio en el canal En el canal, en el canal Claro, claro que sí ¿De o ni, o de o ni? ¡Grabá, grabá el torre en otro torre! ¡Tiene que grabar este! ¿Algur de cortador más? Este, este, este ¿Luego nos vamos a meter a las pequeñas o no? Sí, ¿no? Que van a echar pequeñas, majo Venga, a ver, ¿cómo, cómo es? A ver, a ver, a ver, venga Yo soy el toro, yo soy el toro Venga, va Sí, venga ¿De qué canal se ve esto? Esto es internet, aquí nos ven en China Llamo a apurar vino Vamos, que sí Aquí hay un recortador bueno ¿Qué estás recortador? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te he visto? ¿Qué has hecho? Joder, yo por Navarra Aquí estamos, sí señor ¿Y qué tal? ¿Qué tal aquí por Navarra? Bien, bien, muy bien ¿Muchos años viniendo aquí? ¿Vendavía? Sí, lo que quede Toda la vida Toda la vida, ¿eh? Yo tengo usted de razón No, no, no Os gusta, os gusta, ¿eh? Os gusta la chistorra de auténtica Navarra, ¿eh? Se porta la carne esa muy bien Oye, ¿allá se estila esta carne chistorra, que se llama? ¿Por allá o no? ¿Marecida o no? Allí, allí más chorizo Más chorizo, chorizo Bueno, que prácticamente igual, pero... Yo por ahí le gusta rabo de toro Muy bien, muy bien Oye, ¿no habéis traído ningún espárrago ni nada para...? No carajo ni velo No, ya estáis, ¿eh? No carajo ni velo ya Muy bien, oye, que yo me quedo aquí Preparadme un bocadillo o algo, ¿qué? Uno mixto Pequeño, pequeño mezcla ¿Qué hará un bocadillo? No me grabé a la patriarca, a la patriarca No me daba cuenta No, no, la patriarca Señora No, 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 no Cuéntenme usted Cuéntenme usted ¡Abuela! 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 ¡Somos dos! ¡Somos dos y nietos y nietos! ¡Abuela! ¡Abuela, no se ría usted! ¡No se ría usted! ¡No se ría usted! ¡Que estamos en directo! ¡Estamos en directo para callejeros, como has dicho! ¡Callejeros, callejeros! ¡Callejeros, navarro! ¡Navarro, navarro! ¡Ay, dejadme! ¡Jodeños, jodeños! ¿Cómo están los de jodas? ¡Está la que levanta el plástico! ¿Dónde están los de jodas? ¡Jodeños! ¡Jodeños! ¡Tú qué eres, tú qué eres! ¡Yo navarro! ¡Navarrico, ¿no? ¡Graba eso! ¡Jodeños! ¡Ya puedes! ¿Puedes respirar? ¡Toma un poquito! ¡Beme un poco! ¡Beme un poco! ¡Aquí está la que no hace la comida, la que no hace la comida al medio día! Bueno, ¿cuántos años llegas? Me gusta más el vino que la pelea. ¿Dónde está la pelea? ¿Yo? Sí. ¿De toda la vida? ¡No, no, no! ¿Igual has trabajado aquí también, en conservaduras y todo? Sí. ¿No ves qué bien? Si es que te tengo que hacer un reportaje yo a ti. Aquí. ¡No! Sí. ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Claro que sí! Con los años que llevas tú aquí, toda la familia está... Te has sacado adelante a toda la familia. ¡Mieto! Me gusta más el vino, me gusta más el vino que la pelea. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Venga ahí! ¿Qué es eso? 1, 2, 3, número 523, ¿no? ¿Tú te pones 1, 2, 3? Sí, sí, sí. ¿Te pones 1, 2, 3? ¿Te pones 1, 2, 3? ¡Tenemos otra vez! ¡Aquí ven vosotros! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me han preparado! ¡Que me han preparado aquí! ¡Que me han preparado aquí! ¡Ahora no trabajo! Y me vengo a hacer la mija. Para que dame, para hacerle la comida, para que dame con los nietos. ¡Ten un poco aquí! ¡Venga, que soy Raúl, venga! ¡No, no, no! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Que no te bajo ahora! ¡No trabaja! ¡Que me vengo aquí para sudarle a mi hija! ¡Y para hacerle la comida para estar con mi nieto! ¡Ahora es que te lo arranco pelo a pelo! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Y aquí está mi Agustito! ¿Cuándo, cuándo hais venido? ¿Cuándo hais venido la temporada? ¿Desde cuándo hais venido? ¿Desde mayo? ¡Desde marzo, de marzo! ¡Desde marzo, eh! ¡Pero mi hija se van aquí, una cinco años y otra seis! ¿Lo que sé? ¿Está la cámara? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Te vemos otra cámara! ¿Pero en YouTube o en Google? ¡A ver! ¡A ver, foso! ¡Crabale! 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 ¡A ver, déjame! ¡Crabale! ¡Quietos, quietos, reportinos! ¡Eh! ¡Que estoy yo de reportero! ¡Grabando! ¡Una será que seis años, las fiestas y otras cinco! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Me invitáis a...? ¿Cuándo me invitáis a ir a joder? ¿Cuándo tenéis vuestras fiestas por allá? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Que yo voy y os grabo y en directo allá os hago una especial! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Y la mayoría se ha pasado! ¡Qué fue el mayo! ¡Qué fue el mayo! ¡Qué fue el mayo! ¡Qué pasa! ¡Bueno, familia! Yo me voy con el bocadillo ¡Estamos sin parar! ¡Luego compartir! ¡Era comprobó que estamos en directo! ¡Hombre! ¡Que os vaya todo bien! ¡Madre mía! ¡Que me ha tenido la gana de comer! ¡Con el gusto que estaba comiendo! ¡Que acabéis bien la temporada! ¡Adiós! 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 ¡Bueno! ¡Gasildo! ¡¿Quién me graba a mí?! ¡Como, como! ¡Ya ver, morde! ¡No quieres más! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡¿Eh?! ¡Gasildo! ¿Quién me graba a mí?! ¿Cómo, cómo?! ¡Toma! ¡No te quedes con hambre! ¡Toma! ¿Y qué me quiere filmar ahora? No, eso es, venga, dale un mordisco, dale un mordisco, no puede. No me he comido uno. ¿El colesterol? ¿Cómo andas de colesterol? Con las nubes. Sí, que hoy se perdona todo. Haz una simulación. Si pillamos esto en San Fermín es de que nos tienen a régimen las mujeres. Con cinco euros a pasar, con cinco brillos a pasar, hombre, hombre. Come tú. Que nos tenéis que subir el presupuesto de San Fermín. Bueno, este año le voy a dar una semana para que se esté una semana por allá. Se va a llenar la maleta de dinero. Eso, pero, eh, no hago más. Te filmo y a ti comes tú. Pero sí, pero un bocadillo y vale, venga. Vuelve la cámara, ahora lo que veas por aquí, ¿vale? A ver, a ver. Lo que veas por aquí. El botón. No, no, que está grabando. No, no, pero no está grabando. No, lo que estáis grabando a mí. Eso, eh. Ahí va, ¿eres? ¿Me ves bien? Veo perfecto. Bueno, aquí con el cámara... Con el cámara digital, a ver. Llevo ya tres bocadillos. Este año ha sobrado muchísimo. Ha sobrado muchísimo. Me falta un poco de vino, por favor. Un poco de vino para... Estamos a ver. Mira, mira, mira cómo se ofrece esos vinos. Blanco tinto. A ver. A ver, a ver. ¿Y qué eres? Un poco de chistorra. ¿De chistorra o colesterol? Sí, sí. Es mixto. Mixto. Blanco tinto. Blanco. Y un poco de panceta. ¿Qué te parece el punto que tiene la panceta? Esta está un poco hecha. Pero bueno. Bueno, es que... Ya se va quedando un poco fría, eh. Eh, 220 kilos de panceta es mucho, eh. Para coger el punto, ¿qué? Es mucho para salir. Casi nos pasa. Tú eres asido aquí, eh. ¿Vienes todos los años o qué? ¿O cómo? Sí, no ha faltado ningún año. Llevo muchos años. ¿Seguro? Es la primera vez que te veo, pues. Al ser lunes, guardo fiestas y... ¿Seguro? Bien, bien. ¿El blanco cómo está? Fresquito, bueno. Qué gran gotina, güey. Eh, rubia. Eh. ¿El blanco es vuestro o este? ¿Está sin estrenar para ti? No. No puedo más. Oye, Miquel. Oye. Dígame. Muchas gracias a ese reportero que tenemos. Vale. Cuando quieras quedamos. Perfecto. Y hacemos entre dos. Y sin sueldo, eh. Muy bien. No cobramos nada. Cuál, el susto es el más dicho alachero. Es que ya lo sabes, eh. El cheque siempre es blanco, eh. Ay, qué bien. Bueno, me voy a ver un poco de tono. Bueno, vamos a ver. Santiago, que apruebense. El otro día, nada, ya me he seguido, pero bueno, con la pila, ya sabes que hay que andar. Ahí estaba, estaba, estaba ella. Estaba. Me chocó, que no contestaba. Que nada, por eso acabo en ella. A veces nos asusta porque me llamas y me he cambiado el teléfono, ¿no? Con el que tenía ella, pero con el tema, tú sabes, una cosa electrónica del teléfono que nosotros le quitamos bien, pero ella, con los aparatos, no, no, no te entiendo, que no te entiendo, no te entiendo lo que dices. Le cambié y mira, ahí, bien, por lo menos, a ver. Bueno, que estamos sin panasar. ¿Quién está de camarero para que me ofrezca un vino, por favor? Un vinico quiero yo, por favor. Me cago en la mar, pero que no puedo grabar y hacer de todo. ¿Esto qué va a ser? A ver. Aquí estamos. ¿Qué nos va a tocar, Tito? Venga. Un poco, ¿eh? Con poco me vale. Un poquito de vino me vale. ¿Ahora todo esto me dais? Madre mía, me lo tengo que beber todo. Todo, todo. Yo no sé, en muchos años la segunda vez que me comen. ¿Tienes colesterol? El culo ha dado ventaja. Andamos ahí. Andamos al límite. Mira el luto, ¿eh? Vale, vale, vale. Dale. Dale. ¿Qué tan brava es, bro? Sí, qué. ¿Anno me ofrezca el view que está ahí? ¿Quien más? Oye, ¿qué Healing está ahí? Sí, qué. Que se encuentran ahí, hombre. Hace miedo. Ese que es más pequeñito. ¿Servilletas tenemos por ahí o no? ¿Hay servilletas por ahí, chicas? ¿Hay servilletas? ¿Servilletas hay? ¿Servilletas? ¿Hay por ahí? ¡Hombre, Pili! Muchas gracias, me cago. Pili, Zoco, ¿qué tal vais? Vamos, que ya es bastante. ¿Es de la crís? ¿No la veo? ¿Hagáis a bajar? Voy a ir disfrutando. Voy a ir disfrutando. Yo disfruto con esto. Gracias. Y que nos sale el sol, venga, venga. Que corra, que corra ese vino, que corra ese hombre. ¿Qué tal va usted, caballero? Gracias, polo de hombre. Mucho que no me lo llamaba. No, venga, igual. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Suave con el colesterol! ¡Suave! Que mañana tenemos que ir al médico. Las servilletas de papel. Eso es lo que buscaba yo. Pero no, no hay. No he visto ser bien del papel hoy, ¿eh? Y Marraganto. No, 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 no. Bueno. A ver, que yo hay inversión y aquí currando, ¿eh? Ya, yo disfruto trabajando. No pierdes, polma. Yo disfruto trabajando. No, no, no. No, no. Mucho el día que me vivía en el médico. Mira. Así que si era serio. Aquí está una... Te veo en internet, te veo... Ya, en el parque. Bueno, a ver, a ver. No, no hay más ahí, pero bueno. No, no hay más ahí, pero bueno. Escuchar algo de otro. ¿Eh? Ah, aquí tiene. Ah, sí, sí, ahí. ¿Qué? La ponen. ¿Cómo han arregado? Bueno. Vale. Ahí estuve, ¿eh? Una hija en Pamplona. ¿Cuál es la que tienes? ¿Cómo se llama? Maite. Ah, Maite. Me tropecé con ella en el paso cebra. ¡Eh, me endaviesa! Le dije. Sí, no me ha dicho nada. ¿Ha estado igual por aquí? Sí. ¿Es morena, morena? Sí, es morena. ¿Cómo llega? ¿Pie? Chistorrado. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vittori, te están grabando. Sí. Vittori, te están grabando sin querer. Quitanos las arrugas. Si yo estaba antes que vosotras aquí. Quitanos las arrugas, cariño, ¿eh? Oye, Vittori, no seas desagradable. Oye, ponte aquí a la mujer. No seas desagradable. Ven aquí, saludalos al mismo. Sácanos a mí para que salga con ella. Oye, sácanos para que salga con ella. Vittori, cántanos algo. Ven aquí. Vittori, ven aquí. Vittori, se enfada la cabrontería. No se puede decir nada. Es que no hay ni servilletas, ¿eh? No, no hay servilletas. No, no hay servilletas. No hay servilletas. Por un casual, ¿voy manchado o no? ¿Qué me vais a cantar? La extremeña La extremeña de los jamones ¿Todo bien? ¿Qué tal? No, no, veo Mira, ¿qué le pasa? ¿Están operados o qué? Ahí estáis bien guapas, venga Venga, saludos, cojones ¿Qué tal va? Es que te voy a pillar con la boca llena Bueno, que aproveche Sevillana ¡Ey! ¡Hola! ¡No, no, no! Bueno Las dos En punto aquí en directo Y como no nos va a dar tiempo Vamos a seguir transmitiendo Esta prueba de ganado que tenemos hoy En la Plaza de Toros Estamos muy cerquita de la Plaza de Toros ¿Dónde estabas? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Batas! ¿Qué tal va todo? Muy bien ¿Este año dónde os ponéis a comer, eh? ¿Dónde os ponéis? ¿Cuál es vuestra mesa? Vale, ¿y a quién? ¿A quién? Dime a quién tengo que preguntarle algo Que me cante algo Que no, que haya alguno Para animar Antonio, ¿qué me haces? Sí, es que es el de Maio El de Ramón, ¿no? Sí, es Le gusta, le gusta Le voy a decir, hombre ¿Le digo o no? Dile José Antonio, me han dicho que usted es buen cantador ¿Te animas con algo o no? ¿No te animas? ¿Cantar? Sí Yo no sé cantar ¿Cómo que no sabes cantar? Hay que aprender Me han dicho que sí, José Antonio Nosotros estamos aquí, Enrique y... No, no, yo no canto porque... Pero estamos de coro, si quieres No hace falta que llegue a estos dos Te puede meter una jota Venga, entre los dos Entre los dos Una jota Todavía no me ha echado nadie una jota Cago en la A Nosotros Esta, esta es la ¿Pero el jotera también? No Sí Aquí todos pasáis la pelota Esto no puede ser Aquí tienes una jotera ¿Quién es la jotera? ¿Quién es la jotera? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no sé Ah, vale Cago en la Mar Aquella jotera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ¿Qué es? La de las gafas La que está allá La hija del negro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa jotera ¿Cómo se llama? Sí, pedo A ver esa jotera Que está por atrás Te estoy esperando Ven aquí No, no, no Me han dicho que venga a grabar Que van a cantar una jota Sí Venga, eh Que van a empezar los toros Arráncate con una La que quieras tú Que nosotros te apoyamos Javier Javier ¿Le vas a apoyar tú? En la jota Ya pues, venga Venga, ahí, eh Anímamela, anímamela un poco Venga Yo también la apoyaría Venga, pues venga Venga, va Que tengo fin de curso Ya lo sé, ya lo sé Eh, un estribillo Un estribillo ¿Cómo canta? Algo para la guarda Venga, por favor Cuando quieras Piénsatela Que nosotros te ayudamos Todo lo que podamos Venga, sí o no Que sí, que te animamos Venga Venga Venga, tú canta Venga Que te animamos nosotros Ay, venga, va A ver, chicos Silencio Que nos va a animar aquí Se va a arrancar José Atento Atento Que nos van a cantar Nos van a cantar aquí Cuando nos vea la obra Venga ¿Qué tal estás? ¿Qué? Venga, va ¿Y cuándo lo Os vea la obra Y me gustan los labradores Opa, ahí venga Y cuándo los vea la obra Meleta, que luego vas tú Las mulicas Que ellos llevan Que bien saben Trabajar Que bien saben Trabajar Opa, ahí venga Y me gustan los Labradores 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 Trabajero Trabajero Javi, venga Una entre los dos Trabajar Trabajar Y me gustan los Y me gustan los Espera, espera, espera Acompáñale Acompáñale que nos va a echar una Acompáñale en el sentido Bueno, para cortar dos Yo hago lo Trabajar Trabajar Ya, ya le he sacado Ya le he sacado Ya le he sacado Pensaba que era novedad Pero me han dicho que no Venga, tallo Venga, que tú tienes fuerza Y cangrejos que tenéis aquí Carlos No os vayáis A hacerle un poco de coro Meleta Ven aquí Ven aquí Para que te veamos Venga, tallo La que tú quieras Bueno La que tú mejor sepas Hasta luego Gracias Hasta más, ven Adiós Tú arráncate cuando quieras Me han dejado solo a mí Como a los de Tudela Ramón Ven aquí Ven aquí a acompañarme Me han dejado solo Como a los de Tudela Arráncate con la que quieras Venga Neta, échame una mano Echame una mano Que se me ha dado fuera de mí Oye, que no se diga Porque no sé Muy bien, muy bien, muy bien Muchos con la de Jotas Que nos va a echar una Que nos va a echar una Venga Va Venga, va Arranca Arranca ya Estos motores de gas Se regaron con gotas de sangre Se regaron con gotas de sangre Y el calor que le dieron con gotas de sangre Ni el amor, ni el cariño bastaron Murieron Ni el calor que le dieron con gotas de sangre Ni el calor que le dieron con gotas de sangre Ni el calor que le dieron con gotas de sangre Murieron Así aprendo Los claviles que hayan las bardinadas Oye, gracias, eh Meleta, que te tienes que arrancar tú, me cago en él, que ha sido huefotero Patas, ¿has visto cómo nos ha animado? ¿Dónde vamos ahora, chicas? Eh, no os vayáis, no os vayáis No tengáis vergüenza Oye, qué vergonzosa Comemos hoy la cabaña, rica Gustavo, ¿has empezado? Eh, sí, pero tengo que cerrar la puerta afuera, que tiene la llave platana Vale, vale Está allá, ¿no? Está allá Está allá Está allá Oye Bueno, pues vamos a ver si ha empezado la prueba de ganado Mendoza, ¿necesitas un camarero aquí o no? No, camarero ya Mendoza, basta, basta No sobra, ya Todo bien, todo Muy bien La verdad es que no tenemos ningún problema, pero... No... No... ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? No hay vaca No hay vaca No hay vaca No hay vaca Sí, sí, ya dice que hay vaca Grande, grande Y grande Y grande, vamos a ver, vamos a ver esa vaca ¡Esa vaca! ¡Vamos, vamos! ¿Tienes la cámara? Álvaro La cámara ¿En este segundo está en directo o no? En directo y todo, ¿eh? En directo te fías Si te fías ¡Vamos, señor! Es la primera, esta es la primera Bueno, pues ya tenemos aquí la primera vaca Esta prueba de ganado Un saludo En directo ¡Qué recorte el chaval de Alcanadre! 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 Y ahora a la vez en el canal de 1.2.3 te vemos otra vez, aunque sea el tema taurino, estamos haciendo esta prueba de ganado. Vamos a acabar con esta prueba de ganado el día de las amenderas especial aquí en Romería, en Mendavia. Mira, mira esa vaca, a ver, llamármela un poco, llamármela un poco aquí que me quiere conocer. Lo que le he dicho yo, le dije que va a buscar a uno, a uno, yo más motor para otro. Bueno Álvaro, venga, recortador veterano como tú, ánima a ti un poco. Y esta vaca está embolada. Me jodís jugando al cubito los chodillas. Sí, el cubito no lo dejas todavía, no lo dejas. Vale, vale. Vamos a ver esta vaca, venga, venga, venga. Venga chulilla, dale calla a esta vaca, hombre, que tú puedes. Venga chula, Miguel, dale. La venga chula. Ay, mira. Quédate. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos que hacer recortador, a ver... Bueno, y... Toriles... Abre Toriles para esta segunda vaca que va a entrar Toriles ya. Dale, Manso... ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ole! ¡Ole, van a para los Toriles! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mierda! ¡Al revés! ¡Perdona, eh! ¡Ahora te veo! ¡Bájate! ¡Venme, tenme hace un poquito! ¡Ay, no más! Se ha acabado la batería ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Ahora sale! ¡Ella que voto chino! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Hop! 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 ¡Eh! 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 ¡Dale! 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 ¡A la que está en la puerta! ¡Hijo! ¡Este ganadero! ¿Qué tal vas? ¿Este nada? Te pillas en mal momento ahora aquí, curando ¡Ey! ¡Nada! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Que no salgan! ¡Que no salgan tacos en la tele! ¡Eh! 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 Oye, ¿va a saltar alguna vaca para arriesgarme o no? ¿No sabes, no? ¡Eh! ¡Qué bonita! ¡Eh! 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 ¡Sí! Para arriesgarme yo, que me he tomado un par de vinos y esto no pasa! Arriesme en buena cara, es atro devoferido floquito, dejando de NSA. A ver si está en Ríoca no sé me voy a tocarlo ¿Aquí está en Ríoca? som en la ríoca ¡He ya! Ahh bueno, que no estoy en voladas Pero espero, mira, no me entiendo ¡Uh! Bueno, nos ha dicho el ganadero que nos podemos meter al callejón. Bueno, eso es lo que nos ha dicho, que igual posiblemente que no salten estas vacas, que las tienen voladas. Si tienes mucho miedo, no va a parar. No, no, pero tú crees que voy a pasar con esto, con todo lo que llevo. Ají, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? No abrís puertas, ¿no? No, tienes que... No puedo, no puedo. No, no, no. ¿Qué habría que hacer? ¿Ustedes que dar la vuelta y entrar para allá? Vale, vale. Nada, no me arreso, no me arreso. Bueno, no, no podemos pasar, ¿eh? Con todo el tinglao que llevamos. ¿Eh? Estás pintado el pedo, por fin. No, me han pintado. Sí. ¿Tú no querías, tú no querías? No, a mí no me gusta. Bueno, ¿qué tal vas, tío? Porque así te veo sin un chaval bajo. Para la cámara. Para comentar las cosas. ¿El fin del curso cómo lleváis? ¿Cuándo hacéis? Bien, es el 21. ¿El 21 qué es? ¿Qué cae? ¿Sabes qué cae? En julio. ¿Se cae viernes, sábado? No sé, pero también me han dicho de que el 21 hay una obra del yacho. Ah, vale. Si te veo, quiero que estés conmigo para aprenderte muchas cosas de cámara, ¿vale? Venga. Ven, chico, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy. ¡Un plato! Y ahí estamos, Enzo Valle, poniéndose a... ¡Cómo vuela, cómo vuela, Sergio! Recordados. Ganadería Estenaga de Esproncera. Ya he traído vacas fuertes, pero la mayoría de ellas en voladas para que se animen los recortadores a meterse. Mira, mira, otro recortador bueno que hemos tenido ahí. ¡Muy bien, chico! Esa es todo. ¡Muy bien, chico! ¡Pues da la tirada! ¡Los estamos! ¡Muy bien, moja, tenemos el cerdo cortador bueno! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiere saber nada cabrón de él. Oye, está el recortador que ya no es el año pasado. No, el de ayer. No, el que está por ahí. Ah, vale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, una cosa. ¿Las van a estar a saltar o no? Ah, me cago ellos alguna. Que salta a correr. Oye, si salta, cámara. Por favor, a la cámara. ¿Han saltado o no, Sergio? ¿Salta o no salta? A ver, hemos dicho tú o yo. No, no, yo me marcho, que yo me marcho. Por dos. Viene bien y viene mal, por favor. Bueno, aquí estamos con el recortador ganador del año pasado. Gonzalo. 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 Enhorabuena, ganasas de ayer, ¿no? Sí. De Arnedo. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay que perder. Oye, ¿saltará esta vaca? Que yo... No soy... No sé. ¿Le ves pinta de saltar o no? No sé. Yo creo que sí se puede echar, pero no lo sé. ¿Que... ¿Mustos años? ¿Ya el recortador o no? No, de 13 o 14 años, más o menos. Muy valiente. Te vi muy valiente. Vale. Hombre, eran vacas... Cuidado, ¿eh? Eran vacas más pequeñas... Bueno, más pequeñas, yo qué sé. Pero bueno, yo pienso que os atrevéis con todo. No, no, al final. Sí. Al final, esos vacas nos faltaba un poco de fuerza, pero... Ajá. Para un concurso así, yo creo que ya vale. Sí, no, y ahora igual sí que despuntas un poco a nivel de otro tipo de concursos. De... A nivel ya más profesional, más o menos. Sí, ahora el día 30, en Lardero. En Lardero, ¿tenéis algo? Día 30, ¿tenéis? ¿Tienes algo ya? Sí, en Lardero, sí. Ah, muy bien. Con vacas también. A ver si me apuntó el día 30, hombre. ¿Te hago varios juegos? ¿En Lardero has estado grabando? Sí, no, hemos grabado alguna vez, ¿eh? Ya sabes que soy de 1, 2, 3, te vemos todos hasta... Ahora va esto, porque ha sido la Romería General. Sí, sí, sí. Lo estamos emitiendo en el de 1, 2, 3, te vemos otra vez. Te veo. Y diferenciamos un poco el tema de Taurino y el tema... Me ha grabado un par de veces. Te vi muy valiente, muy majo. Muchas gracias. Y en el Facebook que lo hice en directo, ya ponían, va a ganar Gonzalo. Y, hostia, no sé si serías claro, serían los que te conocían. Sí, seguro además, sí. Venga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos estado con el ganador del concurso de jóvenes recortadores aquí, de Cárcava Brava, en Mendavia. Ahí lo tenemos. Muy contento, muy agradecido. Y esperemos que no salte la vaca, porque si no lo tenemos complicado. Tenemos el burladero ahí cerca, intentaremos meternos en el burladero. Mira, mira, mira. Venlo. Y... Sergio, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves a esta vaca? Sí, saluete en stato. ¡ ritmoso, un grosor! Eéis... ¡Wereo Mano! ¿Cuál? ¿2003 o 2014? ¿Dónde es él? Y se me ha caído todo Y aquí estamos con los veteranos Andrés Me ha ido un guardaespaldas, ven conmigo Ven conmigo, vamos a los medios Vamos a los medios, venga Llévate a Juan Vamos a los medios Dani, compañía, ¿qué tal vais? ¿Qué tal vais? No os acojonéis, está buena, todo bien Aquí tenía el mejor quebrador de... Sí, está ¿Participaste ayer tú? No, participó él, no sé Joder, que quebró a la gacha de Ganunza No, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sergio ¿De dónde eres? De Arnedo He estado grabando al que ganó, ¿no? ¿Qué es, Gonzalo? Y yo a mi grupo ayer Hostias, esta no es tan volada, me han engañado, qué cabrones ¡Wow! Soy una puta color muy guapo ¿Eh, Jorge? ¡Dejarme el sitio! ¡Corre, corre! ¡Tú pasas, tú pasas, tú pasas! ¿Dejarme el sitio? ¡Ay, me cago en los cojones! Oye, me salta bien Hostias ¿Veterano? ¡Veterano, ahora va! ¡Vovo, eh! ¡Coja! La veis saltar bien a esta vaca o no Que yo aquí soy la hostia Le he hecho al ganadero A ver, dice Son todas emboladas Y estas no están emboladas, ¿no? ¡Polo que veo! ¡Coja! ¡Echarme un cable a mío si salta la vaca! Estoy aquí con todo el cinglao ¡Eh! El director de Lidia Es un cable, ¿eh? Si salta Si salta me tengo que apañar yo solo también Pero bueno, hombre Es tú pa' adentro Si salta pa' allá Tú pa' aquí Vale Te preguntaste, Naga A John Ha dicho que tenía todas emboladas ¿Y esta no está embolada? Esta vaca Esta no ¿Y esta pincha y hace pupa? No, con esa vaca Bueno, pues con esta vaca Cuida bien Estamos cerca del burladero Por si acaso No tiene nada Ahí está moja Que no tiene nada No, pero no tiene nada ¡Gracias! Te tengo lo que doce No tiene nada Y Sergio, casi, casi pones anilla Ahí está, moja, moja, bien Ahí está, 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 moja, bien Llámala, llámala para moja, llámala para moja Bueno, y abren puerta de Toriles Ahí está, moja, bien Contadlo, recuérdame ¿Y dónde, 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 dónde es? ¿En Aragón? En Aragón, Peralta, San Fermín ¿En San Fermín también, eh? El 7 A ver, a ver, a ver, qué, ¿verdad? ¿Quién es? Voy para allá. ¿Otra vaca más echarán? ¿Otra más? Y aquí estamos con los recortadores jóvenes. ¿Qué tal vais? Bien, muy bien. Javi. ¿Me ves, Aurino, también tú o no? ¿Le pegas a todo? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Muy bien. A ver, para el cámara, por si salta la vaca, ¿tenéis que dejarle el burladero? Los valientes, ¿eh? Los valientes, venga, venga. El pelirrojo, mira, mira lo que te dice el pelirrojo. Mira, mira, el pelirrojo. Sí, ya lo he visto, que... Que le pega a todo. Bueno, dejadme pasar, pues, ¿o qué? O sea, que si salta, si salta, si salta, si salta, si salta, ¿qué? ¿No me vais a ayudar? Saltaremos más que yo. No, no, nada más. ¿Qué tal vamos? Hostia, eso es alto, ¿eh? Bueno, ¿qué te pareció ayer el torre cortadores? Bien, bien. El chaval de Sesma, ¿qué tal? Bien. Hombre, ya viste. ¿Ves? Oye, te ayuda a ser, no sé si el nombre es... Aysar. Aysar. Yo aquí siento así, así luego, perdonad, ¿qué es Aysar? Sí. Contento él o no, al final, hombre. Sí, hombre, sí, sí. Llegará al final, ¿no? Sí, el segundo. ¿No te has querido apuntar o qué? No te va, no te va. No quieres. No quieres ahí. Lo haces muy bien. Yo te lo haces muy bien. Tienes clase, tienes clase. Venga. No ha venido, no ha venido hoy, hoy, ¿no está? La tarde vendrá igual. Ah, vale, muy bien. ¿Qué años tenéis? ¿Cuántos años tenían un poco los de ayer? Que no pregunto, entre 18 y 20. Pues de 16 a... ¿El 16 había algunos de jóvenes? Sí. El más pequeño de 16 y el más mayor, no sé. ¿Tú también eres de Sesma? ¿Hermanos? ¿Sois hermanos? Ah, vale, vale. Muy bien. Que vosotros tenéis, a ver, descendéis de Vendavia, ¿no? Entonces, claro, o no. Sí, mi padre era de Vendavia. Claro, claro. Pero yo no me creía en Sesma. Muy bien, muy bien. ¿Sois entonces más esmeros que Vendaviese? Sí, sí, sí. ¿Esa es afición a la tenéis todavía ahí? No, hombre, aún ahí. Estuve el año pasado en una nocturna que había que podía ir. Sí, sí. Un poco ahí. Pero había alguna polémica de algo. No sé qué querían. Ah, con... ¿Algún animal, algún... Que iban a coger algún jabón y pequeños cerditos? Sí, sí. La gente que quiso. ¿Qué es lo grave está, no sé qué? Hay gente para todo. Hay gente para todo. Como dicen. Digo, a ver, que estoy yo aquí, pero no pasa nada. No, no, no. Tienes que hacer un perro. Claro, no. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta? Yo estoy... Me he tomado tres, cuatro vinos. Buah, ahí estoy. Sí, es verdad. Pero te gusta, ¿eh? Me gusta grabar. Me gusta grabaros. Y que te gusta, te gusta. Me gusta grabaros ahí de todo. Porque esto es... Estamos entreteniendo aquí a la gente, hombre. Ojo, que salga la camisa. Diego. Sí, sí, eh. Tienes cuidado, que es la saltarina. Bueno, pues... Está cerrada aquí, mañana. ¿Ves? Bueno, pues de las dos que llevamos, yo creo que echarán otra más. Come mucho. Bueno, yo soy desconocida de ganaderos, de nada. Sí. Pero no es el torillo. Conozco mucho la ganadería. Pero ya llevo aquí muchos años viviendo. Bueno, bien. Haciendo esto. Bueno, pues abren esa puerta de toriles. Vamos a ver esta. Creo que es la quinta banca ya y será la última. Con esto nosotros ya acabamos. Bueno, y ahí la tenemos. En volada, menos mal, menos mal. Para que no nos pinche. Si no, si salta. Y esa vaca buena. Ahí está Moja. Ese recorte que le ha pegado. ¡Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas chicos. ¿Cómo bebéis las almencias vosotros? Con el pelo eh? El pelo dos Asuna! Le has pintado! Bueno pues aquí tenemos lo de siempre. ¿Qué te ha pasado, Lucía? ¿Qué te ha pasado, guapa? El menisco, estaba un poco rosa. Venga. Hola, chicos, ¿qué tal ese nuevo pelinado que tenéis? ¡Eh, perfecto! Contadme, contadme. Es horroroso. ¿Qué reivindicáis con esos colores? ¿Os asuna, por ejemplo? No. Este es de España, mira, maricón. ¡Ojo, amarillo, ojo! Hola, Caizo, ¿qué tal? ¡Bien! ¡Ahora! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mira, Raúl, Mira, Rúl, Mira, Pala, sin pesas! ¡Adiós, chicos! ¡Hoy vas a grabar al veterinario! ¡Recortador! ¿Cómo así venís aquí? ¡Ah, también al tema taurino o a la romería. ¡A la romería y al taurino también! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡A la romería y a 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 la romer Gracias. A ver si llegamos a misa, ¿o no? No, de índima. Bueno, pues vamos haciendo este recorrido. Vamos en busca del humo. Y aquí, después de misa, tenemos este almuerzo popular, que como siempre nos comentarán... Carlos, aquí en busca del humo. Digo, aquí una señal de humo siempre es buena noticia, ¿no? Hay indios. Hay indios, ¿verdad? Hombre, chocarrinas. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal va la labor vuestra? Bien, bien. ¿Va bien todo? Muy bien. Todo lo mismo. Seguimos con el mismo menú de otros años, más o menos. Sí. ¿Qué tal, chistorra? Sí. ¿Aumentamos kilos? ¿No aumentamos kilos? ¿Mantenemos? Igual que el año pasado, que ya íbamos bien. Muy bien, muy bien. Los vais a poner como el año pasado, a ver si me descuido. En las mesas, la gente que se vaya cogiendo. Muy bien. Hola, chicos. Hola, Miquel. Oye, se agradece hoy. ¿Se agradece? ¿No estamos jubilados o qué? ¿Estamos jubilados o no estamos jubilados? Sí. ¿Estamos metiendo todavía horas o no? Hombre, claro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Esto es patentado vuestro aquí de Vendavia o no? ¿Eh? ¿Está patentado de Vendavia o no? Con denominación de origen. Con denominación de origen, efectivamente, efectivamente. Aquí vamos a ponerle denominación de origen ya a un montón de cosas. Leña y panceta, todo. Todo es de Vendavia aquí. Bueno, que quedan dos minutos para misa. Yo... ¡Calla! Estirao. Y más trabajadores por aquí, por esta zona. Hola, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Colaborando la gente buena, que nos van a dedicar una jotica luego. ¿Sí o no? Dos. Dos. Dos jotas y todo. Qué bien. ¿Cuánto vas a pagar? ¡Ay, que se va! ¿Cuánto vas a pagar? Yo doy alegría solamente. Yo doy alegría. La alegría no se me dé a la barba, eh. ¡Ay! Como quema la porra... A ver, lleva aquí está. Bueno, Carlos, ¿me vas a apañar algo o que me voy? ¡Edi! Cuidao, eh. Cuidao, que hay fuego. ¡Que hay fuego! Mira, mira, que está aquí. Ten cuidado. Eso es normal. Eso es normal. Este es el maestro. ¿Es el maestro? Está jubilado ya. Está jubilado ya. Está jubilado ya. Está jubilado ya. Vale, vale. Cago en directo. Estamos en directo. Joder. ¿Servilleta tienes? Yo quería más pequeño. Me cago en yo si no me cabe. ¡Eh, Valencia! No puedes comer. Estás con las máquinas, no puedes comer. Cabrón. Aquí estamos grabando en directo. Aránega. ¿Qué tal más? Bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Y que no traiga la pala y que devuelta con la pala. Eh, acá. Acá, acá. Ah, sí. Para, vamos. Ideas no le falta. Dios, tía, ¿se ha hecho allá? Pues... ¿Ahora es Valencia? Vamos a tener matas en Espronceda. Ahora tienes que descontelcarlo. ¡Ah, buen dios! Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Ven, que te cojo la cámara y te entrevisto. ¿Luego? Eh, luego si queréis. ¿Eh? Todo bien. Bueno, pues nosotros nos han dado una pequeña muestra del bocadillo de chistorra y panceta. Hola. Y ahí la tenemos. Cuando tengamos un poco de hambre comeremos. De momento vamos porque no quedan ya. Hola chicas. Hasta luego. No. Nada, vamos a ver si... No, no, vamos a ver si... Sí. Por allá le digo, no te metas por aquí. No, por aquí. No, por aquí. Aquí no se puede hacer. Y además, como vas con la silla... Si, por que no me referían, no te metes por acá. Vale, ya lo galo. Buenos días. Y aquí tenemos nuestras cervezas artesanas con Daira, de Mendavia, luego estaremos con ellos. Ese toro enamorado de la luna, a Gustavo, que estamos ahí. Mira, 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 Mendoza, que no falla, que no falla en esta feria. Hombre, está el jefe aquí, está el jefe, que no se jubila. Este es como mi padre, la viña todavía. Pero que no os jubiláis, ya te digo yo. Nada, y mucho mejor así. Venga. Vamos a decirle a los estadounidenses que ha empezado la misa. Gustavo, ¿aquí no vais a misa nadie o qué? Que luego se va... Somos... Bueno. Nada, yo creo que ha empezado ya la misa. Llegamos dos minutos tarde. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bueno, y aquí en la ermita de Legarda, vamos a entrar por la puerta grande. Hola, hola. Y va a estar acompañado por don Luis Miranda, vicario parroquial de San Adrián, don Pedro José Hernández, párroco de Azagra, don José Antonio Campos, párroco de Buñuel, capellán del hospital de Tudela, y José Antonio Arróniz, párroco de Ortigosa de Cameros, hijos de este pueblo estos últimos, a ver cuándo hay nuevas vocaciones, nuevos sacerdotes aquí en Vendamia, difícil, pero hay que intentar. Y este servidor, pues nos vamos a poner ya todos de pie los que estáis sentados y comenzamos cantando esta celebración. ¡Biene, ya estáis! ¡Bien! ¡Es la más hermosa reina del amor! ¡Es la más hermosa reina del amor! ¡A ti, madre, hoy todos te pedimos! ¡En nombre de toda esta población! ¡Es la más hermosa reina del amor! 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 ¡Es la más hermosa reina! 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 ¡ de Jesús, nuestro guía y nuestro maestro y pastor, que quiere conducirnos a los mejores rebaños. Vamos pues, hermanos, a los mejores campos, a las de esas más fértiles. Por intercesión de Santa María, nuestra Madre Virgen de Legarda, nos imploramos, nuestra protección, imploramos que sea nuestra Madre desde el cielo, que nos llega guiando, velando por todos y cada uno de sus hijos, de los hijos aquí hermanados, de los pueblos aquí hermanados y de todos aquellos que hoy también, de una manera u otra, nos sentimos hijos de María Siempre Virgen. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. Dios, que es fuente de vida y de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que venga en nuestra ayuda la intercesión poderosa de Santa María Siempre Virgen, de nuestra Madre de Legarda, para que libres de todo peligro podamos gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros los que tengáis silla. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago y de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar con el salmo, el estribillo lo hacemos cantado todos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Los ponemos de pie y cantamos. El aleluya. Aleluya, 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 cantad al Señor. Aleluya, 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 palabra de Dios. Aleluya, 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 cantad al Señor. Aleluya, 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 palabra de Dios. El Señor esté con todos vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo había una boda en Cala de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo No les queda vino Jesús le contestó Mujer déjame todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes Haced lo que él os diga Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dijo Llenad las tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les mandó Sacada ahora y llevárselo al mayordomo Ellos se lo llevaron El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía Los sirvientes si lo sabían Pues habían sacado el agua Y entonces llamó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el peor Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos Manifestó su gloria Y creció la fe de sus discípulos en él Palabra del Señor Hermanos sacerdotes concelebrantes Autoridades civiles Militares Policía foral Y todos aquellos Que hoy de una manera u otra nos sentimos vinculados A esta imagen De Legarda Con tantos siglos de historia Fijaos que acabamos de escuchar las bodas de Cana De Galilea Jesús que convierte el agua En vino ¿Cuántas tinajas había? ¿Cuántas? Seis ¿De cuántos litros cada una? Cien O sea que seiscientos litros de vino ¿Cuántos litros de vino se van a consumir hoy aquí? Igual más, ¿eh? Ojo Ojo Y eso que estaría como está Casi mejor para el vino Que si no apetece la cerveza fresca Bien, hermanos Fijaos, ¿no? Exagerado el asunto Pero no tanto Nos parece mucho Pero es signo de la plenitud Es signo de que Jesús estaba En medio de su gente En medio de su pueblo Y por supuesto, fijaos Como hemos escuchado en las primeras lecturas María Estaba Con ellos A quien hoy honramos A quien hoy Festejamos Todos perseveraban Unánimes En la oración Con algunas mujeres Con María La madre De Jesús Esta que hoy nos preside Esta querida Imagen De legarda Que quiere ser la expresión del pueblo Que desde tiempo inmemorial Ha honrado La memoria de María Todos tenemos En nuestro corazón A nuestra patrona Las de nuestros pueblos ¿Verdad? Pero es que resulta que es la misma Con distintos apellidos Pero al final La madre de Jesús Bien, fijaos Que la presencia De María En el cenáculo Nos habla Precisamente de eso Que estaba Con los seguidores De Jesús ¿No? En esa espera ya De Pentecostés En esa espera De la fuerza Arrebatadora Que les llevaría A los confines De la tierra A llevar La palabra de Jesús María decimos Que es la mujer Del Espíritu Claro que sí La cubrió Con su sombra Hizo posible Que engendrara Al Hijo de Dios María Fijaos Que toda su vida Se desarrolla Con esta fuerza Del Espíritu Por eso En este día Segundo ya Para nosotros En la Pascua De Pentecostés Recibe esa fuerza Para cumplir la misión Que desde ahora En adelante Tiene la historia De la salvación ¿Por qué? Porque María Va a ser la madre De toda la iglesia De todos Y cada uno De nosotros De modo que Todo su amor Y todos sus desvelos Son ahora Para los apóstoles Y sus discípulos Continuación De la obra De Jesús Ayer decíamos Que era el día Del apostolado seglar El día de la acción católica Ver, juzgar Y actuar ¿Qué es lo que vemos? Pues mucho campo también ¿No? No sólo para labrar Labradores Sino campo también Donde quizás Haya que desbrozar Mucho de lo que A veces crece La cizaña Para que allí Sea sembrada La semilla Semilla del espíritu Semilla de Jesús Semilla del evangelio Que quiere hacer Fructificar Lo mejor Ese reino de Dios De justicia De paz De fraternidad Fijaos que María Sigue acompañando Hoy aquí estamos Ya veis Fieles devotos Acompañándola También En este segundo día Ya de Pentecostés Fijaos que es una constante La historia de la iglesia Que María ha estado presente En la evangelización De todos los pueblos En los diversos continentes Como lo muestran Las historias De las misiones Los misioneros portugueses Con la fe En Cristo Llevaron a los pueblos De África La tierna devoción A la Virgen María Sembraron las tierras Evangelizadoras De nombres De Santa María El mismo En nuestro querido Francisco de Javier En barcos portugueses A lo largo De la costa de África Decía He constatado Que en vano Se predica El nombre de Jesús Antes de haberles Mostrado La imagen De su madre Mucho más Fue el influjo De María En la evangelización De América Misioneros Que llevaban Siempre consigo Una imagen De María O los soldados Que llevaban También imágenes O estampas De María Que les habían Regalado Sus madres Hijas Esposas Novias Para que fueran Su salvaguarda En momentos De peligro Hecho comprobable Pues que en todas Partes surgieron Santuarios Célebres A la Virgen Y aquí Como muestra El botón Hermanos En este santuario Milenario Dedicado a la Virgen De Legarda Bien hermanos Decía el Papa Benedicto XVI Que no hay Pentecostés Sin María Ni María Sin Pentecostés Sin la fuerza De lo alto Sin la fuerza Arrolladora De este Dios Que quiere también Llevarnos Junto a Él Para ser hoy Sus fieles testigos Del amor De su presencia En medio de nuestro mundo Acabo pues hermanos Con esta oración Mujer del Espíritu María Que al soplo De su presencia Te dejaste llevar Por el viento De su gracia Empújanos A la sabiduría Y apreciar En lo que vemos Los signos De la presencia De Dios Empújanos Al entendimiento Y podamos Vivir cerca De Dios Empújanos Al buen consejo Y podamos Recibir Y darlo Según Dios Empújanos A la fortaleza Y ante la debilidad Saquemos fuerza De lo sobrenatural Empújanos A la ciencia Y sepamos Conocer Lo auténticamente Esencial Empújanos A la piedad Que no seamos fríos Ni con Dios Ni con los que nos rodean Empújanos Al santo temor Y sepamos Comprender Que Dios Está en el principio Y fin De todas las cosas A ti acudimos Madre de Legarda Para que todos Estos siete dones Que el Espíritu Repartió entre los suyos Sean repartidos También Entre todos Y cada uno De nosotros Puesto sin pie Elevamos también Nuestras peticiones Nuestras súplicas Hoy bajo la intercesión De nuestra madre La Virgen de Legarda Por la Iglesia Para que el Espíritu Llene los corazones De sus fieles Y encienda En ellos La llama De su amor Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros pueblos Para que sepamos Discernir en ellos Los signos Y presencias Del Espíritu Y así Cultivemos Y defendamos La verdadera libertad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas Las asociaciones Y organizaciones Que trabajan Por hacer posible Un mundo mejor Para que el Espíritu Les ilumine Y les dé lucidez Fortaleza Y perseverancia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que todos Los que colaboramos En las tareas pastorales Y evangelizadoras De la Iglesia Tengamos en María A la fuente De nuestra comunión Y vivamos Nuestras acciones Y carismas Testimoniando La fraternidad De la Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te pedimos Por todos Los que están pasando mal Los enfermos Los parados Los que están solos Los que no se sienten amados Los que no se encuentran Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te presentamos A todos nuestros hermanos Que compartieron esta fiesta Y ya no están entre nosotros Para que desde el cielo Compartan con nosotros Esta Eucaristía Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos nosotros Para que por intercesión De nuestra madre del cielo La Virgen de Legarda Sepamos escuchar al Espíritu Y dejarnos llevar por él Para ser testigos Y transmisores Del mensaje del Evangelio Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha y atiende Padre de bondad Y de misericordia Todas estas súplicas Que te acabamos de presentar Y aquellas Que también Cada uno de nosotros Desde su corazón Te presenta Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El alma ya despertó, cantemos hoy a la Virgen, que es madre nuestra y de Dios. El pueblo tan contentos, en este día feliz, honrando de Virgen, Madre, en esta fiesta de fe. Virgen María, nuestra Madre Señora, padrona del pueblo, Virgen de la Igualdad, hoy te cantamos, como hoy conmigo, bendita a tus hijos, cuida nuestros campos, y danos tu amor, siempre contigo, nos sentimos seguros, pedimos tu gracia, Virgen de la Igualdad, hoy te cantamos, como hoy conmigo, bendita a tus hijos, cuida nuestros campos, y danos tu amor. Se ve más azul y rosa, el cielo de nuestra tierra, se ve más azul y rosa, cuando sale de la Iglesia, la Virgen, nuestra Señora. Orad para que este sacrificio, esta Eucaristía sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Puesto siempre hacemos la oración sobre las ofrendas, acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, y concédenos que nuestros corazones, estimulados, por la luz del Espíritu Santo, a ejemplo de la bendenturada Virgen María, puedan escrutar y guardar siempre tu palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta celebración de la bendenturada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles de los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos ayunca de tus santos, quien nos traja la esfera de tu gloria, de tu gloria. ¡S起來. Hosanna en el cielo , el nombre de nuestro Señor, el nombre de nuestro Señor bendito él que viene, Bendito a él que viene, en nombre del Señor, os habla en el cielo, os habla en el cielo, en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración, mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cual nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y su auxiliar Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los devotos, de todos los devotos, de la Virgen de la Gárbara, de todos los seres queridos que llevamos en el corazón y acompañamos con nuestra oración en esta mañana de robería. Desde el Balcón del Cielo, donde se divisa la tierra, participan de este encuentro popular y festivo. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luna de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Gárbara, su esposo San José, los apóstoles, San Juan, Bautista y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. La Virgen Madre de Dios Como miembros de la gran familia, de los hijos de Dios, gracias a ese Espíritu que un día se nos dio también en el inicio de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestro bautismo, ahora juntos también, como aquellos discípulos, como tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, de la vida de la Iglesia, y como otros santos que darán, por nosotros nos atrevemos a deciros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed y voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día a día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. León de todos los males, Señor, concedernos la paz en estos días, para que ayudarlos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda fe en su población. Nos esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria con siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os doy, lo tengas en cuenta en estos pecados, y lo la fe de tu Iglesia, conformo a tu palabra, con ustedes de la paz y la unidad. Tú te vies y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros. ¡Gracias! La paz del Señor esté con nosotros. La paz del Señor esté con nosotros. Tu mano de hermano, hermano, nos damos la paz. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Dios, que quitas la paz. Dios, que quitas la paz. ¿Ya os enteráis de la risa aquí o no? ¿Os enteráis o no? ¿Ya os 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 enteráis? ¿Señor? ¿Ya os enteráis o no? ¿Ya os enteráis o no? ¿Cuándo te llamaste? ¿Cuándo me dijiste? 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 Oremos. Robustecidos con el alimento celestial, haz Señor que te sirvamos con una vida santa, ejemplo de Santa María, y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El canto de la salve, más con el corazón que con los labios, a nuestra Madre de Legarda, mirándole a esa imagen tabuleciosa, le cantamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida y dulcum, la esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos. Dios te salve, Dios te salve, a ti suspiramos. Dios te salve, Dios te salve, a ti suspiramos. Dios te salve, Dios te salve, a ti suspiramos. 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 Santa y Madre de Dios, para que seamos dignos de alcantar. Las promesas de Jesús, Cristo, Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompaña durante toda la vida. Amén. Bueno, hermanos, ya ha salido el sol. Está Jesús entre nosotros, no podía ser de otra manera. Tuvo las bodas de Caná y está ahora aquí. ¡Ojo con el vino! Si no, ya sabéis, sobre todo no conducir. Por ahora es el aborativo, nos tenemos a todos. Bueno, en cualquier caso, hermanos, que tengamos, que pasemos, disfrutemos todos de esta bonita jornada de hermandad en torno a María. Nuestra madre, que quiere que todos los hijos suyos nos llevemos bien y estemos a bien entre nosotros. Políticos, pónganse de acuerdo. A veces es verdad. No sé qué ha dicho, ya me he perdido. ¿Qué ha dicho? Y quieren lo mejor para todos. Hermanos, a disfrutar de este día de la gana. Muy bien, muy bien. Podéis ir en paz. Los políticos han... Muy bien, muy bien. Ya está, aquí está. ¿No ves como ha dicho el cuna? O sea, le ha entrado... Pero va, venga, preguntamos. Es que es así. ¿Qué ha dicho Chilice? Y este es el también del sol, ¿no? Un aplauso también para los cantores, claro que sí. ¿A Iván a cantar ahora o no? Y los que han preparado el altar y todas las cosas tan bonitas para todos. No sé si van a cantar otra. ¿Van a cantar otra o no? ¿Van a cantar? Sí, allá van a cantar. ¿La del Rocío, cuál suele echar? No sé. Sí, allá van a cantar. Bueno, nosotros al lío. Al almuerzo, venga. Al almacico. Después de misa. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Más o menos. Más o menos. ¿Qué tal vas, guapa? ¿El techo? Sí. Tira, tía, la cara no va a hacer. ¡No, coño, otra vez! ¡No, coño! ¿Qué tal está? ¿Está frío o no está frío? ¿Está frío o no está frío? Por el helado, muy bien. ¡Todo barato aquí en este puesto! ¡Todo barato aquí en este puesto! ¡Todo barato! ¡Venga! ¡Todo barato! ¡Todo barato! ¡Ten cuidado que vamos a salir todos en trombaya! ¡Que te sigo! ¡No te vayas! ¡¿Dónde vas?! ¡Dónde 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 vas?! ¡Aquí estamos! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están cosas muy jodidas! ¡Venga, pues ahora que se animan! ¡Salimos de vista ya! ¡A ver! ¡Venga! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Los de la Venda están allá! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Que bien! ¡Cercio! ¿Dónde están los toros? ¡Los toros! ¡Allá están! ¡A las dos! ¡Dos! ¡Yeah! ¡Ágil! ¡Sofía! Muy buenas Sebastián ¿Sebastián, no? Sí Eso vale Me acuerdo de ti, me acuerdo Venga, que ya salimos de misa Y sale el sol Entonces apetece, ha dicho el cura Si hace frío vino Y si hace calor cerveza Hola Aroana, ¿esteis un camarero? Un camarero bueno Que ahora salimos realis a todos con reseco Hombre, si estás aquí ¿Qué tal las votaciones? ¿Te vistes o no te vistes? Ya me vi, ya me vi Esto es buena noticia, un empate técnico hay ¿Qué cerveza has pedido? ¿Tostada? ¿Cuál es esta? Una tostadita ¿Cuál es la que más vendéis, Aroa? ¿La que más vendéis? Las dos igual Estamos hoy con la isla y la tostada Y esto sale a partes iguales Una blanca también hemos empezado Pero se ha agotado Aquí lo que es en barril tenéis dos Y luego ya botellines Y luego ya botellines Luego estamos, venga ¿Dónde vas? A la muertica un poco Aprovechar ya Bueno, esto ya ha empezado señores ¿Ha empezado ya Luz? Ya ha empezado Venga, vamos Miquel, ¿está empezado ya? ¿Cómo ha sido la salida? ¿No ha dado salida o no? Que aproveche, chicos No, que se han abierto Ya han entrado Esto se ha abierto ya al público Se ha abierto al público ya Aquí están los jóvenes ¿Qué tal las jóvenes? ¿Jóvenas? ¿Todo bien? Ah, que no podéis hablar ¡Pepa! No habléis nada ahora, ¿eh? No habléis nada Mira, ella sí que puede hablar Oye, poneme un bocadillo mixto, por favor Al cámara Pequeñito Pero mixto, mitad y mitad Me van a preparar aquí una chica andaluza Me va a preparar un bocadillo guapo Ahí estamos Y un poco de chistorrita y ya está Un poco de chistorrita, métele Y me voy yo Que estamos aquí sin parar Ya ves Y una servie porque me conozco ¿Hay servilleta por ahí o no? ¿Hay servilleta, chicas? Mira, mira, mira Que vamos a comer aquí Bueno Me voy para arriba con la chave Aránega, una servilleta, por favor Ahí, por ahí En esa mesa Una servilleta, por favor Eh, que aproveche Aquí, mano a mano Toma Dame del tuyo Yo te doy del mío Y te lo cambiamos ¿Quieres? Te tengo lo que digo ¿Quieres y turra? No hay nada Vale Nada, yo me he mezclado un poco Pablo Que no me grabes ¿Quieres? ¿Quieres bocadillo o no? No, me he dejado Gracias 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 Te esperamos nosotros Venga, un poco, ay, 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 vamos a bailar un poco con la charanga, vamos a brindar aquí un poco esos bocadillos con este vino bueno aquí, viva la chistorra, viva la chistorra, viva San Fermín, no, viva las almendreras, viva, 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 luego estamos, tranquila, no quiere salir, no estábamos, tranquila no quiere salir nada no te quiero dar porque están conmigo, con todas las chistorras, que ya están conmigo chicos, preparadme un vinico, por favor, a la cámara, un vinico un vinico, un vinico para la cámara, hombre, por favor, me tenéis aquí a seco me vas a sacar un vino, a ver si sabe el camarero, cómo es, cómo es, cómo va, cómo has acabado es para arriba, chicos si, ponme un poquillo si, ponme un vino, a ver si está, vine... con esto, mitad y mitad. Mitad y mitad, un poco de panceta y un poco de chichorra, ¿vale? Y unas servilletas antes de que se las sigan. Voy a ver, voy a buscar el vino. Una servilleta, vete por la servilleta. Y déjamelo aquí. Y una servilleta que está ahí, corre. Una servilleta para mí. Para el bocadillo, coño. No había más. No había más. A ver si hay otra mesa, anda. No hay otra mesa. ¿Y la cosa? No hay otra mesa. ¿Pone? ¿Envuelvelo, no? Sí, dale. ¡Eh, eh! ¡Coder! ¡Está bueno! ¡Está bueno esto! ¡Eh! ¡Esa también! ¡Esa está también! ¡No, vamos a ponerla! ¡Envuelve, eh! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Dile! A ver, ¿se puso a ver que hace usted con ese cacharro aquí? ¡Ey! 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 ¡Eso no hay que ponerla! ¡Este daba con el vino! ¡Eso hace que queda poco! ¡Deparándolo! ¡Me voy para arriba! ¡Me queda poco! ¡A ver, Che! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vino quieres, Rufino? Ponlo un poco aquí ¡Un poquillo! ¡Méteme aquí una pistola! ¡Méteme aquí! ¡Méteme aquí! ¡Méteme aquí! ¡Alberto, quieres vino, tinto! ¡Sí, un poquitín! ¡Pero un poco, eh! ¡Ah, sí! ¡Rufino! ¡Abelardo, vino! ¡No! ¡No! ¡Bruno! ¡Más! ¡No! ¡Más! ¡No! ¡Tú así, Rubino! ¡Como lo que le ha dado este! ¡No lo voy a echar allá! ¡Va a tomar por culo! ¡Más! ¡No, no! ¡No! ¡No hableis con la boca llena! ¡No! ¡No hableis con la boca llena! ¿Sois osparragueros o no vosotros? ¡Sí! ¿De dónde venís? ¡A jodas! ¡Que me gusta mucho jodas! ¡Que he ido yo para allá! ¡Sí! ¡Claro, es que es muy bonito! ¡Y ves mar y tal! ¡Sí! ¡A oliva, pues! ¡Mucho olivo, eh! ¿Cuántos años venís aquí? ¿Cinco años a mi endovia? Muy bien, ¿y qué te ha ido la campaña? Bien, ¿qué ha ido? ¿Otros me contaron? Estamos en fábrica ¿Estáis en fábrica? ¿Y no vais a...? ¿Siempre has hecho fábrica? ¿En cuál estáis? En Gilber Muy bien, muy bien Hoy fiesta, ¿no? ¡Hombre, hoy fiesta! ¿Has estado en misa o no? Sí, sí, he morido a misa Muy bien, ¿sois de misa, no? Por allá abajo soy mucho de misa, yo creo ¿Tú tienes pintas de recortador de vacas? ¿Te gustan las vacas? No, ¿por qué me he puesto la camiseta azul? Sí, no Digo, yo no quiero vacas Que luego nos afarratamos ¿Grabar torero, torero? ¿Quién es torero? ¿Quién es torero? ¿Eres torerillo? ¿Sí o no? ¿Te gusta mucho? ¡Solo un paso como a Toro! A ver, a ver, venga, va No da vergüenza No da vergüenza Oye, ¿ya sabéis que esto está saliendo en directo en el canal de YouTube que tengo? Sí ¿Redes sociales? ¡Apuntad, apuntad! ¡Apuntaros! Es fácil de memorizar Con números 1, 2, 3, 123 Te vemos otra vez Te vemos otra vez 1, 2, 3 Te vemos otra vez Te vemos otra vez Te vemos otra vez No sé si estoy manchado o no Tú graba Mira una foto ahí de Par Recuerdos ¿Te he manchado los foros o no? Porque no sé No, no, no No, 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 no vigo ya aquí Tienes nada más Ya está No, no vigo ya aquí Muy bien ¿Qué grabas? Yo para casa Sí Sí Yo seguirá las dos Quiero estar un poco en la torrilla Eso y vale Sí Sí Te quiero también al hospital Y un poco en la hernia ¿Así? ¿Este ya? Sí No sé ¿Qué? Aquí, hay que... Muy bien A ver si te vaya todo bien ¿Qué tal vais? Vamos, estamos bien entretenidos A dos manos, ¿no? Muy bien, muy bien Hay que aprovechar el tiempo Hombre, Casildo ¿Qué tal va usted? Esto no hay que perderlo, ¿eh? Tú traga, traga Agua, vino, ¿qué quieres? No quieres nada No puedes, ¿no? Cuídate, he hecho yo agua Vamos, Ramón, vamos Buenos días, caballeros Necesito un poco de vino Que no, ay, que no puedo ¿Quién me ofrece un poco de vino? Blanco El que queráis Igual me importa Hombre, está aquí en Sevilla, Sevilla ¿Vamos a tornear o no? Veremos a verlo un poco, por lo menos Mira, 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 champán Vamos a brindar aquí con champán, casi Muy buena esta Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ya hemos almorzado ¿Has almorzado ya? Luego ¿Os queréis luego por ahí o no? Bueno, tú tendrás que ir para casa ¿No? Mucha comida, ¿eh? Mucho galio, ¿no? Mucha comida Sí Joder, la comida que hay hoy Sí, nada, yo en todas las mesas que he ido Eh, aquí hasta que demos con todo o no? Sí, ¿no? Hasta que demos con todo Hoy no hay colesterol Y mañana el médico Eh, que puede, eh, ¿iremos al médico mañana o no? Esperemos que no Vale una vueltía por ahí Bueno Gracias Hola, buenas tardes Muy buenas Está la reportera, aquella famosa ¿Eh? Tú, tú, tú Una reportera total, tía ¿Yo de qué? ¿Qué tal vas en el colegio? Eh, bien, bien, bien Bien, ¿todo bien? Pues sí ¿Hais acabado ya o no? No, el 21 ¿Cuándo haces? ¿Qué vais a hacer el fin del curso? A ver Pues mojaros con agua Sí, no, te acuerdas Te acuerdas del año pasado, ¿no? Sí Muy bien, muy bien Eso, ahí se vio El que os diga Se vio del canal El canal, ¿no? Claro, claro que sí Vamos a grabar todo en el otro ¿Quiere que grabar este? Algunos recortadores más Hay por ahí Luego nos vamos a meter a las pequeñas o no? Sí, ¿no? Que van a ser pequeñas Venga, a ver ¿Cómo, cómo es? A ver, a ver, a ver Venga Yo soy el toro, yo soy el toro Venga, va ¿De qué canal se ve esto? Esto es internet Aquí nos ven en China Vamos a apurar vino Vamos, que sí Aquí hay un recortador bueno Ahí va, ahí va ¿Qué estás haciendo? Ahora recorto ¿Qué te he visto? ¿Qué has hecho? Joder, yo por Navarra Aquí estamos, sí señor ¿Y qué tal? ¿Qué tal aquí por Navarra? Bien, bien, muy bien ¿Muchos años viniendo aquí, Vendavia? Y lo que quede Toda la vida Toda la vida, ¿eh? ¿Qué te gusta de Rajau? A ver, os gusta, os gusta, ¿eh? Os gusta la chistorra auténtica de Navarra, ¿eh? Está bien, está bien Oye, allá se estila esta carne chistorra que se lleva Por allá o no, parecida o no Allí más chorizo Más chorizo, chorizo Bueno, que prácticamente igual Pero a nosotros le gusta rabo de toro Muy bien, muy bien Oye, ¿no habéis traído ningún espárrago ni nada para...? No, carajo ni velo No, ya estáis, ¿eh? No, carajo ni velo ya Muy bien, que yo me quedo aquí Preparadme un bocadillo o algo, ¿qué? 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 Uno mixto Pequeño, pequeño mezcla ¿Quieres bocadar? Pone, grabé a la patearca ¿Aquí? No me daba cuenta No, la patearca... ¿Señora? No, 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 no Cuéntenme usted Cuéntenme usted ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Somos dos! ¡Somos hijo y nieto! ¡Abuela! ¡Pero qué! ¡Abuela, no se ría usted! ¡No se ría usted tanto! ¡Ya va, ya va! Estamos... Estamos... Estamos en directo Estamos en directo Para callejeros ¿Cómo has dicho? ¡Callejeros! ¡Callejeros! ¡Es de Navarro! ¡Es de Navarro! ¡Voy dejando de... ¡Jodeños! ¡Jodeños! ¿Cómo has salido de jodar? ¿Soy de jodar? ¿Dónde soy? ¡Jodeños! ¡Jodeños! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Yo Navarro ¡Navarrico no! ¡Graba eso! Bueno, ¿eh? ¿Ya puedes? ¿Puedes respirar? Toma un poquito Bebe un poco Bebe un poco Bebe un poco ¡No que le da franes! ¡No que le da franes! Bueno, ¿cuántos años llegas? ¿Dónde está familia? ¿Yo? Sí De toda la vida ¿De toda la vida? Igual has trabajado aquí también Con cerneras y todo ¿No ves qué bien? Si es que te toca hacer un reportaje yo a ti Aquí ¡No! Sí ¿No quieres? ¿Por qué no? Claro que sí Con los años que llevas tú aquí Toda la familia está Ya has sacado adelante Hasta la familia ¡Quieto! ¿Dónde está más subido? Me gusta más el vino que la pelea ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! En internet Son caídas ¿Qué es eso? ¿1, 2, 3, número? ¿123, número? ¿Google pone 1, 2, 3? Sí, sí, sí ¿Te aparece lo que tú? ¿Te pone 1, 2, 3? Te vemos otro Aquí vengo ¡Sotra! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me han preparado! ¡Que me han preparado aquí! ¡Sí! ¿Qué me han preparado aquí? Ahora no trabajo Y me vengo a hacerle a mi hija Para que dame, para hacerle la comida Y dame con los nietos ¡Ten un poco! ¡Ten un poco así! ¡Venga, que sigue el cuco! ¡Que eso es Raúl! ¡Venga! ¡No, no, no, no! Cuéntame, cuéntame ¡Venga, cuéntame! ¡Que no trabajo ahora! ¡No trabaja! ¡Me vengo aquí para hacerle a mi hija! ¡Apa! ¡Bájale la comida para estar conmigo! Dos películas buenas que te lo arranco pelo a pelo ¿Te jodan, jodan? ¡Jodan, jodan! Y aquí se está mi agustito ¿Cuándo? ¿Cuándo hais venido? ¿Cuándo hais venido la temporada? ¿Desde cuándo? ¿Desde mayo? ¿Desde marzo? ¿Desde marzo, eh? ¡Mamá, es tu cabuela ya está saliendo en directo! ¡Pero mi hija se van aquí, una 5 años y otra 5 años! ¿Yo qué sé? ¿Está la cámara? ¡1, 2, 3, sí! ¡1, 2, 3, sí! ¡1, 2, 3, sí! ¡1, 2, 3, sí! ¡Pero en YouTube o en Google! ¡A ver, esposo! ¡Sí, tú pones el YouTube y está! ¡Una, 2, 3, te vemos! ¡Praba eso! 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 ¡Que estoy yo de reportero, grabando! ¡Has hijas y otras 10! ¡Ah, muy bien! ¡Me invitais a... ¿Cuándo me invitais a ir a jodar? ¿Cuándo tenéis vuestras siestas por allá? ¡En septiembre! bueno familia yo me voy con el bocadillo estamos sin parar luego compartir que acabéis bien la temporada vale bueno así lo que me grabó a mí como como no te quedes con hambre que me quiere filmar no eso es venga no puede el colesterol como andas de colesterol si pillamos esto en san fervines que nos tienen la régimen las mujeres con cinco euros a pasar con cinco brillos a pasar hombre hombre que nos tenéis que subir el presupuesto de san fervines bueno este año le voy a dar una semana para que se esté una semana por ahí yo que no llenar la maleta de dinero eso pero vamos a que filmo y a ti como es tú pero sí pero un bocadillo de paleta vuelve la cámara dorado que veas por aquí vale a ver a ver por aquí el botón no lo que está grabando no pero no lo que está grabando a mí pero es bien perfecto bueno aquí con el cámara digital llevo ya tres bocadillos este año ha sobrado muchísimo ha sobrado muchísimo me falta un poco de vino por favor un poco de vino a ver a ver y que eres un poco de chistona que eres de chistona colesterol listo listo que te parece el punto que tiene la panceta está está un poco hecha pero bueno es que 220 kilos de panceta es mucho seguro es la primera vez que te veo pues al ser lunes seguro bien bien el blanco como está fresquito bueno qué grado tiene afina oye muchas gracias ese reportero que tenemos cuando quieras quedamos muy bien no cobramos nada esto es el que ya lo sabes el cheque siempre blanco hay que bien bueno me voy a ver un poco los toros bueno vamos a ver gracias 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 El otro día, nada, ya me he seguido, pero bueno, por la pili ya sabes que hay que andar. Ahí estaba, estaba, estaba ella. Le chocó que no contestaba. A veces nos asusta porque le llamas. Le he cambiado el teléfono porque escuchaba, de verdad, escuchaba más por el que tenía ella. Fíjate, una cosa electrónica del teléfono que nosotros escuchábamos bien, pero ella pone los aparatas. No, no, no te entiendo, que no te entiendo, no te entiendo lo que dices. Le cambié y mira ahí, bien, por lo menos a ver. Bueno, que estamos sin parar. ¿Quién está de camarero para que me ofrezca un vino, por favor? Un vinico quiero yo, por favor. Me cago en la mar, pero que no puedo grabar y hacer de todo. ¿Esto qué va a ser? A ver. Aquí estamos. ¿Qué nos va a tocar? Tinto, venga. Un poco, un poco me vale. Un poquito de vino me vale. Hola, ¿todo esto me dais? Madre mía, ¿me lo tengo que beber todo? Todo, todo. Yo no lo sé. En muchos años la segunda vez tienes que beber. ¿Tienes colesterol? Andamos ahí. Andamos al límite. ¿Qué tal es esto ahí? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal es esto? Vale, vale, vale. Dale. 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 ¿Cómo vas a dar un poco al que estáis? ¿Cómo estáis? ¿Hay servilletas por ahí, chicas? ¿Hay servilletas? ¿Cervilletas hay? ¿Cervilletas? ¡Hombre, Pili! ¿Tú es un pañito de paje? Sí, muchas gracias. Pili Zoco, ¿qué tal vais? Vamos, que ya es bastante. Aquí está de la máquina. ¿Me bajáis a bajar? Ahí disfrutando. Oye, hay que disfrutar. Yo disfruto con esto. Gracias, eh. Y que nos sale el sol, venga, venga. Que corra, que corra ese vino, que corra ese... ¡Hombre! ¿Qué tal va usted, caballero? Gracias, pueblo de hombre. Mucho que no me lo llamaban. ¡No! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Suave con el colesterol! ¡Suave! ¡Suave que mañana tenemos que ir al médico! Las servilletas de papeles a favor. Eso es lo que buscaba yo. Pero no, no hay. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Muchos días te lo llamo derominamos. Mira, ya sí pensé que hiciera que yo también. Si yo hice el anterior.... Escuchas algo de té... Ah, aquí, tío. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí estuve, eh. Tuve una hija en Pamplona. ¿Cuál es la que tienes? ¿Cómo se llama? Maite. Ah, Maite. Me tropecé con ella en el paso cebra. Eh, me endaviesa, le dije. Si no me ha dicho nada. ¿Ha estado igual por aquí? Sí. ¿Es morena, morena? Sí, es morena. Vale, vale. ¿Cómo lo llevas? ¿Pieces? Chiste raro. Trabajando y comiendo. ¿Qué quieres, eh? Voy a tocar así. No voy a tocar así. ¿Pero? No. Va a tiempo hasta las dos. Bueno, ya. ¿A dónde va? A las dos. Hay una prueba. Ah, para... A las dos. Vitori, te están grabando. Vitori, te están grabando sin querer. Quitanos las arrugas. Que yo estaba antes que vosotras aquí. Quitanos las arrugas, cariño, eh. Oye, Vitori, no seas desagradable. Oye, cuenta aquí a los... No seas desagradable. Ven aquí, saluda a los amigos. Que salga con ella. Oye, sacadnos para que salga con ella. Vitori, cántanos algo. Ven aquí. Ven. Se enfada la cabrón. No, no hay servietas. No, no hay servietas. No hay servietas. No, no hay. Bueno. ¿Todo bueno? Que aproveche. Voy manchado, por un casual. Voy manchado, no. Nunca nos saca. No quieres tu acto. ¿Qué me vais a cantar? Cantadme lo que queráis. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Están operados o qué? ¿Están operados o qué? ¿Qué guarda él? Están los japoneses. Ahí estáis bien guapas. Venga. Venga. Bueno. ¿Qué tal vais? Que te voy a pillar con la boca llena. Bueno. Vale. Sí, hasta la siguiente. Sí. 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 ¡Hola! Sevillana ¡Hola! 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 Bueno... Clar 2... En punto aquí en directo... ...y como nos va a dar tiempo... ...vamos a seguir transmitiendo... ...esta prueba de ganado... ...que tenemos hoy... ...en la plaza de toros... ...estamos muy cerquita de la plaza de toros... ...dónde estaba... ...dónde estaba... ...muy bien... ...este año, ¿dónde os ponéis a comer? ¿Dónde os ponéis? ¿Cuál es vuestra mesa? Vale, ¿y a quién? ¿A quién? Dime a quién tengo que preguntarle algo... ...que me cante algo... ...¿quién es? Para animar... José Antonio, ¿quién es? El del Ramón, ¿no? Sí, es... ...le gusta, le gusta... ...le voy a decir hombre... ...¿le digo o no? ¡Dile! José Antonio, ¿eh? José Antonio, me han dicho que usted es buen cantador de... ...¿te animas con algo o no? ¿No te animas? ¿No te animas? ¿Cantar? Sí... ¿Cómo que no sabes cantar? Pues hay que aprender... ...que me han dicho que sí, José Antonio... ...nosotros estamos aquí... ...Enrique y... No, no, yo no canto porque... ...pero estamos de coro, si quieres... ...que no hace falta que... ...estos dos te pueden meter una jota... ...venga, entre los dos... ...entre los dos... ...una jota... ...tavía no me ha echado nadie una jota... ...cago en la bar... ...cago en la otra... ...esta, esta es la... ...¿eres jotera también? ...no... ...sí... ...aquí todos pasáis la pelota... ...esto no puede ser... ...aquí hay una jota... ...cara vez te amo... ...quién es la jota... ...quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ...que no sé... ¡Ah, vale! ...Cago en la mar... ...la jota... ...la jota... ...o sea, ¿cómo se llama? ...que no me acuerdo... ...la de las gafas... ...la que está allá... ...que no me acuerdo... ...la hija del negro... ...como se llama... ...¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama? ...cago en la mar... ...yo no me acuerdo... ...a ver... ...esa jota... ...que está por atrás... ...te estoy esperando... ...ven aquí... ...no, no, no... ...me han dicho... ...que venga a grabar... ...que van a cantar una jota... ...sí... ...venga, eh... ...que van a empezar los toros... ...arráncate con una... ...eh... ...la que quieras tú... ...que nosotros te apoyamos... ...Javier... ...Javier... ...le vas a apoyar tú... ...en la jota... ...ya pues sí... ...venga ahí, eh... ...anímamela... ...anímamela un poco... ...venga... ...venga pues... ...venga... ...va... ...que tengo 100 depursos... ...ya lo sé, ya lo sé... ...eh... ...una... ...un estribillo... ...un estribillo... ...hago palegarda... ...venga por favor... ...cuando quieras... ...piénsatela... ...que nosotros te ayudamos... ...solo que podamos... ...venga... ...sí o no... ...que sí... ...que te animamos... ...nosotros... ...venga... ...venga... ... tú canta... ...venga... ...que te animamos nosotros... ...ganate... ...algo... ...ahí... ...venga va... ...a ver chicos... ...silencio... ...que nos va... ...se va a animar aquí... ...se va a arrancar... ...Jose... ...atento... ...que nos van a cantar... ...nos van a cantar aquí... ...cuando los veo... ...la abra... ...venga... ...que tal estás... ...bien... ...venga va... ...y cuando los ves... ...ojo labras... ...y me gustan los... ...labradores... ...apá y venga... ...y cuando los ves... ...ojo labras... ...meleta que luego vas tú... ...las muligitas... ...que ellos llevan... ...que bien saben... ...trabajar... ...que bien saben... ...trabajar... ...trabajar... ...apá y venga... ...y me gustan los... ...labradores... ...ahí estamos... ...venga... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...ahora se va a animar alguno más o no... ...se anima o nos vamos a torear... ...a ver... ...etallo... ...etallo... ...no tienes que quedar mal... ...tienes... ...tienes que cantar una la que sea... ...pajero... ...pajero... ...pajero y estallo... ...venga... ...pajero... ...javi... ...venga... ...una... ...una entre los dos... ...cuando las veo... ...pues había dicho... ...javier cuando las veo... ...aquí con el buen jamón que tenéis... ...este año es novedad esto... ...eh Mari... ...jamón... ...eh... ...pujo si la mañana... ...yo no te he visto... ...venga... ...pal negro de arriba nos veía... ...bueno... ...espera espera 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 espera... ...empañale... ...acompáñale que nos va a echar una... ...acompáñale... ...en... ...en el sentido... ...pero bueno... ...blanky... ...que tengo fin de curso que te con... ...ya... ...ya le he sacado... ...ya le he sacado... ...ya le he sacado... ...pensaba que era novedad... ...pero me han dicho que no... ...yo ya sabes que tiene esto... ...de la entrada... ...no... ...no lo saques de esta... ...pues yo cambio o qué... Venga, sí. Venga, tallo. Venga, que tú tienes fuerza ahí. Me cago en cangrejos que tenéis aquí. Se enfoca a Carlos. ¡Carlos! No os vayáis. Hacedle un poco de coro. Un poco de coro. Meleta, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí para que te veamos. Venga, tallo. La que tú quieras. ¿Cuál? La que tú mejor sepas. Hasta luego. Gracias, co. Hasta más ver. Adiós. Tú arráncate cuando quieras. Me han dejado solo a mí. Como a los de tu vela. Ramón. Ven aquí a acompañarle. Me han dejado solo como a los de tu vela. Arráncate con la que quieras. Venga. Neta, hecha buena mano. Hecha buena mano que se me la puede arreglar. Oye, que no se diga por qué. No sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchos con la de Jotas. Ay, ay, ay. Que nos va a echar una. Que nos va a echar una. Venga. Venga, va. Arranca. Arranca ya. Estos motores de gasol son lados. Se regaron con gotas de sangre. Los claveles que hay en las barritas nacieron. Se regaron con gotas de sangre. Ni el amor, ni el cariño bastaron. Murieron. Ni el calor que le diera a una madre. Ni el calor que le diera a una madre. El calor que le diera a una madre. Así aprendo. los claveles que hay en las barritas. Muy bueno, tallo, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Lo que hace es jamón, lo que hace es jamón o el vino. Oye, que tenéis cangrejos, ¿son autóctonos de aquí de Mendavia estos cangrejos o no? Son de Spronceda, que son mejores, los de Spronceda son mejores, del río Linares. Bueno, voy a grabar con las vacas. Venga. Oye, gracias, ¿eh? Meleta, que te tienes que arrancar tú, me cago en él, que ha sido buen jotero. Que no hace falta agua. Patas, ¿has visto cómo nos ha animado? ¿Dónde vamos ahora, chicas? Eh, no os vayáis, no os vayáis. No tengáis vergüenza. Oye, qué vergonzosas. Comemos en la cabaña, rica. Gustavo, ¿ahí se ha empezado? Sí, pero tengo que cerrar la puerta afuera, que tiene la llave platana. Vale, vale. Está allá, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si ha empezado la prueba de ganado. Mendoza, ¿necesitas un camarero aquí o no? No, camarero ya. No, estás a bastón. Ya, ya, ya. ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? ¿Ha empezado ya? Pero ahí, ahora nega, ahora nega. ¿Hay vaca allá o no? ¿Hay vaca? Ah, vale. Dentro del salvo. ¿No hay vaca? Sí, sí, ya dice que hay una... ¿A qué hora hay a la tarde? A las 6 y media. Estamos en directo. Esto es un sin parar. Y grande, vamos a ver, vamos a ver esa vaca. ¡Esa vaca! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es la cámara? Álvaro. La cámara. ¿Te metes con esa de directo o no? ¿De repente hay la...? En directo y todo, ¿eh? En directo, ¿te envías? ¿Te envías? ¿Te envías? Es la primera, es la primera. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera vaca, la prueba de ganado. ¡Vamos, vamos! ¡Qué recorte el chaval de Alcalá! ¡Qué recorte el chaval de Alcalá! ¡Qué recorte el chaval de Alcalá! ¡Vamos, vamos! ¡Qué recorte el chaval de Alcalá! ¡Qué recorte el chaval de Alcalá! ¡Llama, llámame el Álvaro, llámame la, que la veamos de cerca! ¡Vamos, llámame el Álvaro! ¡Vamos, llámame el Álvaro! ¡Vamos! Y abren puerta de Toriles. Primera vaca, primera prueba de ganado, ganadería Estenaga, Jesús Estenaga de Scrocero. Estamos transmitiendo en directo en el 1, 2 o 3. te vemos otra vez, aunque este es el tema taurino, hoy lo vamos a perdonar, porque no hemos podido desconectar para transmitir con el que tenemos todos, hoy este es el especial almendreras, especial mesa que hemos tenido, especial ambiente, lunch, y ahora el tema taurino, acabaremos con este, prueba de ganado. Esa Patricia guapa, que nos vemos en todos lados Patricia, que nos vemos en todos lados que bien te preparas eh, que guapa te prepara las pestañas, es elegante eh. Y tenemos la segunda vaca, tenemos la segunda vaca ya aquí. Cuidado, cuidado porque puede saltar. eh. Cuando... Bueno, pues tenemos a esta segunda vaca. Vamos a ver si nos salta o no. Vamos a ver si nos salta o no. Vamos a acabar con esta prueba de ganado del día de dos almendras especial aquí, Romería, en Vendavia. Vamos a ver si nos salta o no. 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 ¡Quedo! ¡Dale que se ve! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale que se ve! ¡Que esta en la puerta! ¡Este ganadero Getty, ¿que tal va? ¿Este nada? Eso es lo bueno, estamos en directo, ya sabes. Oye, ¿me ha saltado alguna vaca para arriesgarme o no? No sabes, ¿no? A arriesgarme yo, que me he tomado un par de vinos y esto no puede ser. ¿Tenéis buenas tardes? Muy buenas tardes, yo creo que no. Y por que se ha ido flojito pensando que no se ha ido. Pero si está en arriesgarme no se ha equivocado. Si está en arriesgarme ahí se nota. ¡Ah! Ahí hay alguno que está ahí. ¡Ah, bueno! Se caían voladas. Mira, no venía. Los pasajeros no venía. Pero siempre hayan intentado. Pero si está en arriesgarme no se ha equivocado. Si está en arriesgarme ahí se nota. ¡Ah, bueno! Se caían voladas. ¡Ahí sí! 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 Ahí se desmontó aquella plaza. Bueno. Bueno, nos ha dicho el ganadero que nos podemos meter al callejón. Bueno, eso es lo que nos ha dicho que igual posiblemente que no salten estas vacas. Que las tienen voladas. Sí, pero no. Lo que nos ha dicho que nos ha dicho el ganadero que no salen. ¡Ahí no! ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba! ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba! No, no. Pero ¿tú crees que voy a pasar con esto? ¿Con todo lo que llevo? ¡Ahí! ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba la bomba! ¡Me echaba la bomba! No podemos pasar con todo el tinglao que llevamos ¡Eh! ¡Estás pintado el pelo por fin! ¡No! ¡Me has pintado! Sí, tú no querías, tú no querías No, a mí no me gusta Bueno, ¿qué tal vas, tío? Porque aquí te veo sin un chaval majo para la cámara Para comentarnos cosas ¿El fin de curso cómo lleváis? ¿Cuándo hacéis? Es el 21 ¿El 21 qué es? ¿Qué cae? ¿Sabes qué cae? ¿Se cae viernes, sábado? No sé, pero también me han dicho que el 21 hay una obra de caer Ah, vale Si te veo, quiero que estés conmigo para aprenderte muchas cosas de cámara ¿Vale? Venga ¡Eh, chico, que voy, que voy, que voy, que voy! Ya estamos, Sergio Valle poniendo hasta... ¡Cómo vuela, cómo vuela, Sergio! recordados ganadería estenaga de espronceda ha traído vacas fuertes pero la mayoría de días en voladas para que se animen los recortadores a meterse mira mira otro recortador bueno que hemos tenido ahí ¡Solo es un río! Ahí tenemos al ganador, al ganador de ayer, de concurso, tenemos al ganador del concurso de récord ganadores, Sergio, ese es el ganador del concurso, ¿cómo se llamaba? Gonzalo, ¿era Gonzalo? Creo que sí. Gonzalo, ¿no? No veo ni hostias con el fútbol, que me pierda la panza ya. Ya, no, no ves, no ves. ¿No entras? Que quería meterme adentro, pero no sé si voy a poder. Va a intentarlo otra vez. ¡Tanto, quiso! ¡Arriba la! ¡Arriba la! ¡Los chicas levardí! ¡Los roban cuatro! ¡Los roban cuatro! ¡Ay, se me vertigo! ¡Los roban cuatro! ¡Muy bien, se me nervio! ¡Me no me quedo un cambio! ¡Los roban cuatro! ¡H Comedy! ¡Muy bien! ¡Los roban cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siqui! ¡Siqui! Mírame aquí, por favor. Es un canal de YouTube. Es un poco eso. A ver si tú estás diciendo bien. Dale al fly. Dale al volumen, a tope. A ver si se escucha bien. Estamos haciendo bien, ¿no? Vale, ciérrale la aplicación. Dejale aquí y cierre la bolsa. Gracias, va. Bueno, pues esta tercera vaca vamos a intentar luego meternos dentro del callejón porque tenemos a recortadores como Moja, o recortadores de ayer, que vamos a intentar luego meternos dentro del callejón. Tenemos al ganador, tenemos al ganador de ayer, que es de arreglo, estará por ahí. Bueno, y abren puertas de Toriles. Esta tarde nos vamos a meter tú y yo. Vale. Vamos. Vamos, vamos. 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 Adiós. Vamos. ¿Que tal las reporteras? Bien, hay que aguantar Eh, veterano Vamos a meternos tú y yo Ahora vamos a entrar Que son emboladas, no pasa nada Ahora voy a entrar, pero voy a ver si está la mujer primero Vale, vale Ají Ayúdame, por favor Un poquito Ha preguntado un chaval Con la moto No vale, no vale ¿Ya has recortado otro moto o no? No, a ver, quédate Oye, si salta Me ayudaría La cámara, sobre todo Librar la cámara Y la metemos en Ibai Valle, que tal, que tal Está sudando, Valle, Valle, ven aquí Ven aquí No quiere saber nada, cabrón del Oye, está el recortador No, no es la llepa No, no es la llepa No, el está por ahí No sé qué Ah, vale, está ahí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, una cosa Las vacas se faltarán o no Me cago en Dios alguna El que salta va a correr Oye, si salta la cámara Por favor Dejad la cámara ¿Ha saltado o no, Sergio? No ¿Salta o no salta? A ver Hemos dicho O tú o yo ¿Y salta? Que ya me marcha Sí Bueno, aquí estamos con el recortador ganador del año pasado Gonzalo Gonzalo Enhorabuena, ganaste ayer, ¿no? Sí De Arnedo Muy bien, muy bien, muy bien No hay que perder Oye, ¿saltará esta vaca? Que Dios no soy... No soy ¿Le ves pintar de saltar o no? Pero que sí se puede echar Pero no sé ¿Qué? ¿Muchos años? ¿Le has recortado o no? No De 13, 14 años Muy valiente Te vi muy valiente Vale Hombre, eran vacas... Cuidado, ¿eh? Que eran vacas más pequeñas Bueno, más pequeñas, yo que sé Pero bueno, yo pienso que os atrevéis con todo No, no, al final El vaca disfruta un poco de fútbol Pero... Ajá Para un concurso así, yo creo que ya va Sí, no, y ahora igual sí que descontras un poco a nivel de otro tipo de concurso A nivel ya más profesional, más o no Este es el día 30 en Lardero En Lardero, ¿tenéis algo? Día 30, ¿tenéis? ¿Tienes algo ya? Sí, en Lardero, sí Ah, muy bien Con vacas también Ah, sí me apuntó el día 30, hombre Que hago varios juegos En Lardero estaba grabando en cielos y tal Sí, no, he probado alguna vez Ya sabes que soy de 1, 2, 3 Tenemos toros Ahora va esto Porque ha sido la romería general Lo estamos emitiendo en el de 1, 2, 3 Tenemos otra vez Diferenciamos un poco el tema Taurino y el tema Más grabo un par de vecinos Te vi muy valiente Muy majo Muchas gracias Y en el Facebook que lo hice en directo Ya ponían Va a ganar Gonzalo Y hostia No sé si sería claro Sería que te conocían Sí, seguro Venga Muchas gracias Bueno, pues hemos estado con el ganador Del concurso de jóvenes recortadores Aquí de Cárcava Brava en Mendavia Ahí lo tenemos Muy contento, muy agradecido Y esperemos que no salte la vaca Porque si no lo tenemos complicado Tenemos el burladero ahí cerca Intentaremos meternos en el burladero Mira, mira, mira Sergio, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves esta vaca? ¿Cómo la ves? Vamos a hacer el burladero de ayer El 2003-2014 De Andes, cescamos Y encima ha caído todo y aquí estamos con los veteranos Andrés me he ido a un guardaespaldas, ven conmigo ven conmigo, vamos a los medios vamos a los medios, venga vamos a los medios Dani, compañía, que tal vais que tal vais, no os acojonéis, que buena va, todo bien el mejor quebrador de esta ¿sí o no? ¿participaste con este chaval que promete? no, participó él, no sé ¿quién eres? ¿quién eres? joder, el que quebró a la gacha de Ganuza no lo sé, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Sergio Sergio, ¿de dónde eres? de Arnedo he estado grabando al que ganó, ¿no? ¿qué es? Gonzalo y yo a mi grupo ayer hostias, esta no es tan volada, me han engañado ¡qué cabrones! tengo una pata con un muy guapo ¡eh, Jorge! ¡dejadme el sitio! ¡corre, corre! ¡eh, chico! ¡dejadme el sitio ahí! ¡me cago en los cojones! ¡hostias! ¿estabas tú en la caja de roja de 10? ¡veterano! ¡veterano, a la va! ¡veterano, eh! ¡hoja! ¿la veis saltar bien hasta vaca o no? no, yo aquí soy la hostia le dice al ganadero a ver, y dice son todas emboladas digo, joder y esta no está embolada, ¿no? ¡por lo que es! ¡hoja! ¡echadme un cable a mí si salta la vaca! estoy aquí con todo el tinglao ¡eh! ¡director de Lidia! me eches un cable, ¿eh? si salta si salta me tengo que apañar yo solo también pero bueno, hombre es tú para adentro si salta para allá, tú para aquí ¿qué preguntaste, Naga? a John ha dicho que tenía todas emboladas y esta no está embolada esta vaca y esta pincha y hace pupa bueno, pues con esta vaca cuidadito estamos cerca del burladero por si acaso ahí está moja que no tiene nada ¿no? por fin ¡ah, y todo! y Sergio, casi, casi pones anilla es mejor ahí que más pegada aquí ahí está, moja, moja, bien ahí está, 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 moja, bien cómo pega, cómo arrima las tablas esta vaca ahí está, moja, bien ahí está, moja, bien Alfonso, ¿me ha quedado complicada o qué? para los recortadores o qué? no, ya saben lo que hacen, ya saben lo que hacen te asustan porque no están voladas, ¿no? claro hombre, pues siempre da más respeto más respeto, ¿verdad? más respeto, ¿verdad? Arturo, ¿tenéis algún próximo festejos taurinos? ¿tenéis algún próximo festejo taurinos? cuéntame un poco y el alta también, ¿qué bonita? Este naga Dale, dale, dale un poquito Llámala, llámala para la moja Llámala para la moja Bueno, y ahora en Puerta de Toriles Gonzalo, recuérdame, ¿dónde me has dicho a finales de junio que tenemos? El Ardero El Ardero, muy bien El Ardero, finales de junio, tenemos En Lardero, en Lardero me ha dicho que a finales de junio hay Hay recortes, vale ¿Tú al final estás a punto de ir a alguno o no? ¿Algún concurso? Sí, pero de Anillas ¿Y dónde es? ¿En Lagón? En Lagón, Peralta, San Fermín ¿En San Fermín también, eh? En Siete A ver, a ver, que vamos a llamar, a ver ¿Quién lo organiza? ¿Lo organizan los... el Rodo Arte? ¿Que los conozco? Sí Tengo que estar con ellos a hablar un poco Sí, sí, sí Vale Siempre he aceptado con ellos Sí, lleva muchos años en Pamplona haciéndole Tengo que conozca a los dos... Empresarios, digamos Alberto, ¿cómo te ves? Pues, ¿qué te pasa? Nada, nada ¿Ayer qué te pareció la exhibición? Muy bien, muy bien Sí, ¿no? ¿Te gustó o no te gustó? Muy bien ¿No te animas tú o qué? No, no, no ¿No quieres? Voy para allá Otra vaca más, el charán Otra más Y aquí estamos con los recortadores jóvenes ¿Qué tal vais? Bien, goleado Javi ¿Ves? ¿Taurino también tú o no? No ¿Le pegas a todo? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta y cosas Muy bien A ver, para el cámara por si salta la vaca Tenéis que dejarle el burladero Los valientes, sí Los valientes, venga, venga A ver los valientes El pelirrojo Sí, ya le he dicho que... Que le pega a todo Bueno, ¿dejadme pasar pues o qué? Sí, le trago O sea, que si salta... Si salta... Si salta... Si salta, ¿qué? ¿No me vais a ayudar? Saltaremos más que yo ¿Qué tal vamos? Tío, hace falta, ¿eh? Bueno, ¿qué te pareció ayer el recortadores? Bien, bien ¿El chaval de Sesma, qué tal? Bien ¿Qué tal? Es, bueno, yo le decía yo así No sé si el nombre es... Aysar Aysar Yo aquí siento así y así luego ¿Perdonad? Ayer que es Aysar Muy bien Contento Muy bien ¿Contento él o no? Al final, hombre Sí, yo creo De ganar al final, ¿no? Sí, al segundo ¿Y tú al final no te has querido apuntar o qué? No te va, no te va No quieres No quieres ahí... Lo haces muy bien Yo sé que lo haces muy bien Tienes clase Tienes clase Venga No ha venido, no ha venido hoy, hoy ¿No está? A la calle no trae igual Ah, vale Muy bien ¿Qué años tenéis? ¿Cuántos años tenían un poco los de ayer? No pregunté ¿Entre 18 o 20? De 16 a... De 16 había algunos jóvenes Sí El más pequeño de 16 y el más mayor, no sé ¿Tú también eres de Sisma? Hermano ¿Sois hermanos? Ah, vale, vale Muy bien Que vosotros tenéis... A ver, descendéis de Mendavia, ¿no? Entonces, o algo no Sí, mi padre era de Mendavia Claro, claro Muy bien, muy bien ¿Sois entonces más esmeros que Mendaviese? Ay, en Sisma es afición, la tenéis todavía ahí, ¿no? Ya, hombre, aún Estuve el año pasado una nocturna que había que podía ir Sí, sí Un poco, ¿eh? Pero había alguna polémica de algo No sé qué querían Ah, con... Algún animal, algún... Que iban a coger Algún jabalí Pequeño o cerdito La gente... Oye, no, grabe esta no sé qué Es que te he patado Es que te he patado, como dices Pero a ver, que estoy yo aquí, pero no pasa nada Claro ¿A ti te gusta? Yo estoy... Me he tomado tres, cuatro vinos Oh, ahí estoy No es verdad Pero te gusta, ¿eh? Me gusta grabar Me gusta grabaros Y que te gusta Me gusta grabaros ahí De todo Porque esto es... Estamos entreteniendo aquí a la gente, hombre ¿Me entiendes? Sí, sí, ¿eh? Ten cuidado que es la saltarina Bueno, pues esta es la última año Bien, pues de las dos que llevamos Yo creo que echarán otra más Como mucho Pero yo soy desconocida El ganadero este nada Vengo desde Torillo Conoce mucho la ganadería Pero ya llevo aquí muchos años viviendo Bueno, pues abren esa puerta de Torilles Vamos a ver esta, creo que es la quinta banca ya Y será la última Con esto nosotros ya acabamos Bueno, y ahí la tenemos En volada Menos mal Menos mal Que no nos pinche Si no, si salta Y esa vaca buena Ahí está Moja ¡Ese recorte que le ha pegado! ¡Ese recorte que le ha pegado! Y Moja otra vez Con ese recorte De ese quiebro Otro guía por aquí Ya vamos a ver ¡Buen quiebro! ¡Sí, señor! ¿El chico de Azul lo conocéis? ¿Quién es? ¿Qué recortador es? ¿El que le ha pegado el recorte ahora? Iba, enseña ¿Y dónde es? No tengo ni idea Venga, chulilla ¡Anímate! Otro recorte Otro recorte aquí tenemos ¡Buen recorte, chaval! ¡Sí, señor! ¡Venga, que es buena vaca! ¿Cómo se llama este? Álvaro ¡Venga, Álvaro! ¡Valiente! ¡Que es buena vaca! Y ahora el chulilla Vamos a ver Vamos a ver ¡Que es buena vaca! Venga, aprovecharos Que es muy buena vaca ¡Venga, Álvaro! Y Álvaro aquí Desde SESMA ¡Venga! ¡Muy bien, Álvaro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gonzalo, el ganador de ayer Buen recorte, chaval Sí, señor, está bien Recordaros, estamos en directo con la ganadería estenada Las 2 y 53 minutos Esta es la última vaca ya de esta prueba de ganado A la tarde, a las 6 empezamos Esta es la capacidad Iván, ¿de dónde eres tú? Iván Mervin, sana Mira, mira, hay ese recorte que nos va a hacer ¿Eres profesional o no en esto? Yo no, soy la ingeniería muy malo ¿Cómo que malo? Que eres bueno Venga, ese recorte que te ha salido regular A ver si lo haces bien ahora Venga, Iván, valiente Que la meten ya, que la meten ya Que nos quedamos sin vaca ya Llámala, 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 llámala Que salte Que salta, que salta Ya sale el manso ¡Ay, derribo! ¡Le ha derribado! ¡Le ha derribado el mancillo! Bueno, pues desde la Cárcava Brava en directo Nosotros vamos a acabar en breve ya esta transmisión Desde las 12 y cuarto más o menos Hasta las 3 prácticamente Espero que hayan disfrutado de las imágenes Y a la tarde nos volvemos a ver Pensamos que podremos hacer también un directo De esta capea de las almendreras Que corra ese vino, chavales Gustavo, ¿tenemos más o no tenemos más? La gente que quiere La gente que pide vaca Hasta las 7 La tarde sigue siendo estenada, ¿no? A las tardes estenada Muy bien, muy bien Les he preguntado a los recortadores ¿A qué ganó? ¡Animaos! A ver si levantamos esta plaza Ya verás que con la grabación Es que hacemos el objetivo que nos... Efectivamente ¿Han saltado otra? Ahí va Otra más, otra más Esto es un sin vivir, Gustavo Oye, yo me voy a angular Por si acaso Y otra más Esto que va a ser Maldemía Míralo Bueno, pues tenemos otra más de regalo A estos chicos de Sesma Venga 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 Estos hermanos de Sesma Animaros con esta ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis esta vaca? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la veis? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Qué bonita! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suave! ¡Quieta! El Senaga Se ha llevado ganadería Ya a Sesma Aquí estás Sí Me he contratado ganadero Bueno, pues otra vaca Basta Haremos un poquito más de las tres Vamos a meter cámara Por si acaso Venga, chula ¡Quieta! ¡Ahí está, Moja! ¡Qué recorte que ha hecho! ¡Venga, Alberto! ¿Es Alberto, no? ¡O Álvaro! ¡Vamos, Álvaro, a ver! ¡Bien! ¿Cómo va el quite? ¿Cómo va el quite esta vaca? ¡Eh! ¿Has visto cómo va el quite, no? ¡Venga, animaros, hermanos! ¡Hermanos esmeros! ¡Venga, gozados, que va muy bien la quite esta vaca! ¡Ahí está Dani de losa, ¿no? ¡Es que bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ivan, ahí estamos! ¡Va apurando! ¡Vamos! ¡Y ahí Gonzalo! ¡Y ahí Gonzalo! ¡El ganador de ayer de los recortadores jóvenes! ¡Promesas! ¡Ahí lo tenemos de rojo! ¡Estamos animando para que nos haga este recorte! ¡Vamos a ver! ¡Bien recorte! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver, Chulilla! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué cerca la estamos viendo! ¡Y moja, moja, moja! ¡Moja, que le va a hacer este recorte! ¡Muy bueno, moja! Oye, chicos, había mucha gente de Arnedo allí, recortadores! ¡Hay buena cantera, ¿no? ¿Allá o qué? ¿Ya los conocíais, ya los conocíais ya? ¿Cómo se venían todos? ¿Qué hice? ¿La tarde vas a salir a donde cerrarse o no? Yo aquí, como mucho, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hemos traído todos los... Ya ves, aquí me arriesgo como ninguno. Con todo el equipo técnico que llevo. Estamos en directo... ¿Cómo que no? No tengo cobertura. No tengo cobertura de datos, de verdad. Si no haría directo. No, sí. ¿Qué ha pasado? Al día siguiente. Ya, pero por eso, porque no... Prefiero hacer el directo como ahora. Bueno, pues, vaca, toriles, ¿acabaremos ya o no? ¿Dónde comemos? ¿Hacéis más y luego volvéis o no? ¿Vais a volver luego a la tarde o no? ¿Os quedáis? ¿Os quedáis? Muy bien. Pues yo creo que esto ya se acaba, ¿no? Las tres en punto. Bueno, pues... ¡Gracias! Bueno, Patricia, esta tarde nos vemos o no nos vemos. Yo creo que sí. Que nos gusta la fiesta, el tema taurino. La fiesta pero con vacas. Con vacas, la fiesta taurina, ahí está. Ahí va. Sí, eso es. Pues esta tarde nos vemos, ¿vale? Gracias. ¿Vas a venir esta tarde o no? Sí, seguramente. Muy bien, muy bien. Bueno, despidemos aquí de los recortadores que tenemos. Y la mujer recortadora, ¿vas a venir esta tarde a recortar o no? No, yo no recorto. Pero viene si eres taurina. Taurina, sí. Sí, ¿no? Oye, ¿sigue en tu marido con lo de los veteranos? Sí. Sí. Los veteranos recortadores. Vale, mándame información porque igual no te tengo, sabes, muy controlada. Te tengo y no te tengo. Vale. ¿Sabes la próxima cuándo la van a hacer? No, pero ya te mandaré porque estará el calendario en el grupo. No te preocupes que te lo mando. Que intentáis, yo creo, no repetir pueblos o que repetís alguno. No, no se repiten pueblos. Vale. No, porque hay mucha lista de espera de pueblos para ir la primera vez. Ah, mira, mira. Como cerca tenemos Viana este año. Ah, en Viana, en Viana sabes que trabajo ahí a tope. Bueno, Sergio, eso es, eso es. ¿Hace bien, Sergio? En Viana este año hay. Muchas gracias. Pero ya te mandaré, no te preocupes. Sí, eso es. Venga, te mando el calendario. Hasta luego. Bueno, veterano, no te he visto. No te he visto. A la tarde. A la tarde. Ya sabes que estamos saliendo en directo a la tarde. ¿Cómo no hay que mirar a eso? A la tarde saldremos aquí. Sí, hombre, por lo menos al callejón. Que nos veamos aquí. No, no, al callejón o adentro. Adentro lo haremos. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo el capoteo y algo. Ah, mujer. Algo haremos. Ya no me renega ya. Ya no te renega. Ya me ha dejado por inútil. Ya me ha dejado. Ya me ha dejado. Muy bien, muchas gracias. ¿Te casas, come o no? Que soy de aquí de Mendavia. Ya, ya, pero ¿comes aquí o no? No, me voy a casicar. Todo va a pasar tranquilo, sí. Luego graba y a correr. Y nos hemos puesto a almorzar hasta arriba. Ya, eh. Y nosotros también, pero... Habrá que comer, Tani. No, a mí me ha dado tiempo. Venga, saludo. Venga. Joder. Ay. Ay. Bueno, pues vamos a acabar aquí la transmisión. No hay週 50,000,秒. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Hay en trenta también. ¡ voila! Como se trata de owed muertos a vivir. ¿Y yo la prensa allí? Tendあ Gone. Some ninguna. ¡Vamos! 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 ¡Está saliendo Sergio! ¡Vamos! ¡Estoy acabando ya! ¡Vamos! 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 Bueno, señores, acabamos la transmisión aquí. Llevamos desde las doce y cuarto más o menos, que hemos empezado con el ambiente antes de la misa que ha sido a las doce y media. Nosotros acabamos aquí desde la plaza de Vendavia de Toros, Cárcaba Brava. Nos emplazamos a las seis de la tarde en esta prueba de ganado, que va a haber también campeón de las almendrenas más conocida, ganadería Escenaga de Esconceda, Jesús Escenaga. Espero lo hayan disfrutado de las imágenes. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡I ап, éxito! ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Cristian? Lleva a mis hijos, están nos cortando... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Dale ya Buenas, medios días Aquí estamos en la campa de la ermita de Legarda Día de las almendreras La misa de las almendreras, ¿no? Se celebra hoy Muy bien, las 12 y 18 minutos Nosotros empezamos en grabación Vamos a ver el ambiente porque están ya con el almuerzo Preparando el almuerzo para luego Disfrutad de las imágenes Nosotros vamos a hacer un directo moviéndonos Y luego seguiremos el tema al taurino En la plaza de todos Haremos un directo en el Facebook En 123, te vemos todos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Abr participation de la ciudad de México. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. El pan de Dios de amor. El vino de los dos. La música en alto. El pan con la pan. Y el color. El amor El vino de los dos. El inicio al romano. El son. El vino de los dos. C�도 la lluvia. Que se unió del vino. Que se unió de los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No hablamos! Bueno, pues lo dicho señores está todo preparado, quedan ocho minutos, vamos a hacer antes de que empiece la misa, vamos a a ver el ambiente del tío ¡Suscríbete! ¿Aquí he oído agua? ¿He oído agua por aquí o no? Agua no, yo quiero un trago de vino He oído agua, yo quería vino por eso ¿Va a llover o no va a llover? No, hoy no No, vale, se da el agua cerca Buenas chicos, ¿cómo bebéis las almendrellas vosotros? ¡Bien! ¿El pelo Osasuna? ¿Te has pintado? ¿Sí o no? ¿De los rojillos y... ¿Sí o no? ¿Ese de quema? Y vamos a comprar Bueno, pues aquí tenemos lo de siempre ¿Qué te ha pasado Lucía? ¿Qué te ha pasado guapa? Venga No, no, no Hola chicos, ¿qué tal ese nuevo peinado que tenéis? ¡Eh, perfecto! Contadme, contadme Es oloroso ¿Qué reivindicáis con esos colores? ¿Os Asuna, por ejemplo? No Este es de España, mira maricón ¿Eh? ¡Ojo, amarillo! ¡Ojo, amarillo! Hola, Kaiso, ¿qué tal? ¡Bien! Ahora Chicos ¡Adiós, chicos! ¿Hoy vas a grabar los veteranos también o qué? ¿Cómo así venís aquí? ¿A el tema taurino o la romería? ¡A la romería o el taurino también! ¡Muy bien! Hasta luego ¡Ojo, navillo! Dice... Señora gente, ¿todo en orden? Todo en orden. Muy bien, gracias. De sumar. Un mano de hermano, nos damos la paz.